gente de youtube que estamos aquí en el twitch y digo pues le voy a dar a grabar porque si no no hay contenido luego pues aquí estamos pasando un calor fuerte pero con una gente majísima pocos porque el resto dan mucha bienvenido es un placer de verdad para qué lineales que permitan pasar peatones también puede ser mayorana puede ser eso primón pero vamos a empezar por lo empezable y luego seguimos por lo seguible vale vamos a ver pero si eso estaría guapo gracias por los bits señor señor con bionias mira vamos a empezar por aquí va esto cuéntame los dobles sentidos que hay por aquí que son unos pocos esto es una semi rotonda vale esto de aquí debería ser otra pero claro si hacemos aquí un niano pues ya tenemos el niano 8 no mira esto va a ser para abajo correcto esto va a ser para arriba o sea primero converso e inverso todo a la vez ahí estamos pecan así vamos bien qué tal ceibandre cómo estamos decorarás el monorail filadelfio pues es posible lo que pasa es que no va a dar tiempo hacerlo y vamos a ir haciendo cositas poco a poco vale pero personalmente os ha pasado que no se sabe no 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 que es gilipollas y a mí toda la gente si entras en su canal y preguntáis por mí os va a caer un permaban así que vosotros que lo hagáis con conocimiento de causa pero a mí no ha pasado nunca jamás nada en la vida ni me va a pasar pero espero que te ayuden a seguir haciendo lo que haces cara con manos abrazando cara con manos abrazando cara con manos abrazando sermanac señor muchas gracias por los bits no son pocos son los que te quieres tirar tú y te lo agradezco un montón de verdad señor te lo agradezco muchísimo muchas gracias sermanac un placer alumbre me cago en ross suscribirse rapela no mejora el calor que hace ni tampoco lo empeora así que a suscribirse zagales correcto muchas gracias al hombres por el tier 1 que son ya cinco meses son unos dineros o sea no no que si tú vas al mercadona y con eso no hacen nada pero otra vez como ton primo de verdad alumbre muchas gracias por la sub un placer fuerte pues si no mejora el calor ni lo empeora no no quiero destruir la estructura quiero moverla de sitio solamente para que luego cities con su inteligencia artificial que no es mucha pero es porque lo arregle y luego auto con lo auto conecte y lo auto configure todo esto vale bien este te ha puesto cerquita un paso de peatones y este está a tomar por saco pues fíjate lo que te digo con este me lo va a llevar hasta aquí vamos a quitar todo esto y lo damos al final al extremo vale y así tenemos el paso cercano y luego tenemos otro puesto hay que va a estar como muy cerquita pero este que se va a venir al final del top fíjate lo que te cuento esto para afuera y esto movemos de sitio vas a ver si tienes conectar todo esto de vuelta no lo sé igual hemos hecho demasiado primero esto para aquí enchufadísimo y este para allí también me cago en la mano que me dices esto es porque hay un pixi aquí que miente tener los hippies gracias a los bitardos para un nuevo tren para la ciudad este solo lleva hippies correcto muchas gracias doctor mayorana con un nombre lamentable muchas gracias mayorana por los bits hombre se agradece un montón primón alumbre gracias a ti siempre rapela que no que no gracias a ti que yo podía estar aquí vosotros no pagar ni suscribiros ni nada y estoy suscribiendo lo agradezco un montón esto es por altura el puto al final pues esto vamos a ver cómo habrá que orientarlo para otro lado muchísimas gracias al hombre tío de verdad a ti siempre a ti siempre que yo que ven o sea a ti siempre te lo prometo créetelo gracias por responder reformas hombre no todo el mundo se toma bien la competencia si es que esto lo he dicho yo mil veces me o sea me duele la boca de decirlo trío que es que no hay que tener miedo a la competencia sino a la propia incompetencia pero hay gente que es gilipollas y ya está que no pasa nada porque al final aparcamos todos mira esto voy a hacer igual exactamente igual vamos a cambiar este que este va a ser para arriba y el otro para abajo también vale así y así y formamos como unas semi rotondas aquí que entiendo que para gestionar el tráfico va a ser un poco mejor y lo dejamos correr vámonos a ver cuántos pasajeros movemos por ahora en el monorailo cuéntamelo 734 800 y pico 800 y pico ver qué pasa cuando hayamos pasado un rato aquí porque va a subir seguro muchas gracias señor mayorana no me importa el bancho contenido bajo muchísimo calidad sin tener en cuenta lo que es lo que deja de desear como persona no pero quiere decir youtube ha triunfado porque las cifras lo avalan sabes eso es lo que pasa que youtube está lleno de gente que quiere ver lo que se produce últimamente entonces pues eso las cifras lo avalan y yo me alegro un montón pero prefiero irme a la puta obra que hacer ciertas cosas sinceramente hay gente que no y lo entiendo pero yo yo sí bueno vamos a ver cómo conectamos todo esto esto se va a unir aquí directamente me va a servir así por ejemplo si quiero hacer como un parquecito del cementerio quizá poner alguna plaza para lo cual habrá que configurar esto tipo parque si no va a ser imposible vincularlo y aún así no recogeríamos la basura verdad rapera humilde guapotas no yo no ni si no es humildad esto esto a lo mejor es tontería esto lo mejor es que me han enseñado a mí a ser así esto igual ni siquiera es una cosa adecuada distintos límites no que a mí me lo que quiero que esto sea un parquecillo vale que más podemos extendernos un poco más mira un ep miradlo ahora chiquitito y pintamos lo que nos falta que es esto un escroto fíjate y esto por aquí también para un parquecillo ahí así por poner una especie de plaza o algo así dentro de de quién se habla nada gusta mucho el gosip también no vengo de youtube te veo por youtube y te verdad pero eso las cifras son las cifras primón y avalan lo que avalan que no es ni bueno ni malo es sencillamente es la realidad es lo que hay vale estos no van a acumular basura y es lo que nos gustaría no vamos a poner un parque de paniano porque sería un poco absurdo pero quizá una placita de estas por ejemplo por aquí necesito la entrada principal hostia verdad tío ya es verdad me acuerdo sí pero puede ser pequeñita puede ser de estas por ejemplo vamos a poner entradas en el parque de cementerio a que ya tiene una principal como una pequeñica da igual mira esta misma me sirve me ha de servir más zonas por las que se pueda o deba entrar por ejemplo por aquí podemos poner otra por este lateral o sea mira por ejemplo ahí aunque no haya ningún paso de peatones cerca me vale yo tomas por aquí no está en la zona de parque con los piscis como nos cuenta el tío no perdona una el puto no hace falta tampoco por allí solo carril bus y limitando el paso de vehículos sanchís solamente carril bus ahí será una matada tío sanchís de hecho el tráfico que en la rotonda del ferrocarril a mí tampoco me parece tan loco hay vehículos pero es que es una ciudad o sea con cierto número habitantes y a mí no me parece que haya tantos no es tan fluido como en otros casos pero no me parece que esté mal una pregunta soy nuevo en el cities es que se empecé ayer pero por mucho pero muchos mod de tu vídeo de mejoras no sean compatibles con mi versión de cities ya porque está desactualizado cada vez que cambian algo de city se crean todos los mods entonces no no te va a funcionar ese vídeo como tal está obsoleto tío ese vídeo está obsoleto ya porque van cambiando los mods continuamente o sea cambian el core del juego que a lo mejor tocando mierdas lo cambian y se van todos al carajo tío entonces lo suyo es hay un mod que se llama compatibility report y ese sí que te va a ayudar se te va a decir que mod siguen siendo compatibles y coles no compatibility report primón así que te va a servir se va a ser útil para que veas cuáles de los que tiene funcionan y cuáles han quedado ya obsoletos esto qué tal por aquí a lo mejor yo busco unión con aquel nodo vale perfecto tenemos ahí un parquecito ahora rapela cuánto durará el stream aproximadamente pues unas dos horas primón más o menos solemos alargar hasta dos horas a brox bienvenido pancho un placer primera vez que te veo por aquí versaco qué tal pineiro muy buenas tremenda ciudad montado en vanila yo no llego a 10.000 habitantes con mods bueno es que el mérito al final son 10.000 horas tampoco te creas que son 10.000 horas de juego tío 10.000 horas o sea de 2.000 horas perdón 10.000 son 2.000 horas de juego señor que al final esa fuerza orcan sabe lo que te cuento al final hay que aprender aprendes no te queda otra esto es una cosita que podemos poner como por aquí más o menos quizá y luego ahí atrás me gustaría poner un parquecito de los que tiene lago pero va a ser imposible porque van vinculados a una carretera también por ejemplo uno de estos pero que va a pasar esta cosa va a decir que no ya pero hay alguna forma de configurar esto mejor quizá por ejemplo si cortamos el parque ahora por aquí en una línea plas plas podemos hacerlo vamos a intentarlo que cuesta poco si no replanteamos vale esto citi sabes cómo es poner y luego volver a poner mira esa es la unión con aquel nodo ok joder vale ok a ver se ha quedado corto no 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 me dio el tomo lo que yo quería quiero que llegue hasta el mismo nodo claro pero no no aparece porque está esto ok venga ahora aquí y de vuelta para arriba vamos a borrar esto de aquí también a ver qué pasa intentamos poner el parque ese es grande o pequeño pues ya no te vas a decir ya no se ha tirado muy arriba no nos va a servir aquí tenemos que bajar un pelín más hay que arrancar de más abajo quizá desde aquí ya pero esto va a reducir la zona útil también sobre todo si unimos para aquella parte pero debería caber este verdad mágico vale me sirve ese me sirve perfectamente ese me gusta tiene que tener mucho árbol por tanto a bueno hombre por dios 3 a 3 que tal compatibility report ha cambiado de nombre así que lo ponen difícil luego los guarros lo ponen difícil tío pues si ha cambiado de nombre apúntate el nombre que no sé que no ha preguntado eso creo que era v apúntate lo v porque te va a hacer falta eso tío era v v si vzup vzum fantanguni pero correcto víctor sinceramente que no te importe los datos que valen porque eso no significa nada si ya sabes hay una o sea los datos quiero decir lo que valen los datos al final son cifras son dineros que la gente acumula en sus cuentas corrientes y luego se lo pueden gastar en drogas en órganos de bebé lo que tú quieras pero claro los datos a que si los números importan porque son unos dineros que lo necesito yo pues hombre más no venían tampoco pero de luego hay mejores decisiones que las que yo tomo de luego que sí que al final quiero decir esto es un trabajo como cualquier otro y si te pagan más tú dices que no yo no yo digo sí te lo prometo pero bueno ahí estamos parquecito este podemos unirlo allí también sí perfecto ahora podemos centrar la fuente un poco que ha quedado como tirada como se echamos de un tejado más o menos y este no va a buscar aquel otro y esto para aquí porque podemos vale vamos como variando la forma poquito poco se va a hacer solo es que yo uso el skype vale 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 pues ese es v zoom v v v te va a llamar v vale porque tienes un nombre difícil te deja de discórdia gracias adri primero debes instalar un mod que compró el copa de report pues prácticamente si proceso las cifras son dineros que tú tienes luego en tu cuenta corriente y te lo gastas en lo que tú quieres entonces claro son relevantes otra cosa es que yo pueda hacer un contenido que luego con el paso el tiempo pueda mantener y salir a la calle y que alguien me reconozca y no esté aquello que estoy corriendo porque me da vergüenza por ejemplo eso es otro asunto eso sí es relevante pero ya os contaré estoy haciendo otras cosas también ya os iré diciendo ni a nos esto tenemos este arbolito que no me falta es este es este esto va a ser como una zona verde sin más no de falta tenga muchas más cosas es un laguito rodeado de arboletes y ya está sin más vale si ponemos calle peatonal luego habrá que configurar una zona porque la gente se va a atender como morir por aquí y se van a amontonar un poco y no queremos eso tampoco y vamos a ver qué más podemos poner para decorar este parque a ver de todas formas lo que pasa que de vez en cuando sé yo que nos ve entonces si hablamos mucho de él luego hará un vídeo y tirará una referencia ahí en plan iba a decir subcutánea más o menos esta plaza está bien puesta aquí no está mal tampoco lo que faltan aquí son árboles básicamente tengo los modos esenciales según el vídeo de mods ya si diego un placer mi gala puede vaciar el cementerio antes de que lo sí sí está vaciando está vaciando de hecho es que solamente que aumentan mil personas que muchas me parecen para el tamaño que tiene el tamañaje que tiene pero bueno a ver qué más podemos colocar por aquí es decir una clínica pero justo al lado de cementerio me parece como raro y una sauna ya ni te cuento tío no vamos a poner como una hilera de arbolitos por la parte exterior o algo así creo verdad rapela verdad mi arbolito van a estar plantados aquí como vamos a hacer una pequeña línea es que vamos y vamos a hacer líneas como por separar un poco y por dar sombra también vale así aislamos el cementerio de la zona exterior que si no nos gusta puedo verlo más ahí en cenital primón correcto un montón de estos poquito a poco se los ponen en literas hombre pues los nichos por lo menos en el cementerio de mi pueblo son así están estaqueados tú estaqueas ahí personas que ya no los estaqueas en montoncitos para arriba para arriba sí 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 ahí le das de 6 de alto te lo prometo eh te lo prometo hostia vaya a la calle más gorda no hasta luego gentecilla chao calosius tengo clases online ánimo a musalado no lugar de los ancianos aquí no tío súper turbio eso está puesto en un sitio está de hecho puesto en un parquecito que debemos decorar hoy también a ver si a tiempo lo hacemos porque está también la zona esta de estudios que tenemos aquí a la derecha queda hoy a la derecha y también tenemos que decorarla esto me parece a mí que respeto las distancias como que respeto las cosas mal no estoy muy seguro pero creo que hemos hecho así así vale un bordecito por fuera perfecto no sé si poner de estas cosas por los suelos es que claro si no pones árboles parece que queda como pocho si no pones árboles queda un poco pobre lo malo es que ponerlos uno a uno y todo esto rodeando la calle o sea haciendo huequecitos qué tal casi prefiero pequeños grupos lo que vamos a hacer va a ser poner caminos de tierra para que una en estas zonas también como caminos de tierra que si si tocamos ahí si hacemos snap se va a ir todo al carajo tenemos que ser libres feel free primón me haces snap igual ya pues va a ser una historia porque claro esto va a quedar así se pierde el ajuste no es todo lo malo fíjate me vale me sirve se rompe pero no mucho me sirve así y si lo unimos aquí bueno se queda pocho pero no tanto como esperaba perfecto eso es un pelín más eco qué tal bienvenido has pensado probar live by you cuando salga pues si tío sabe lo que pasa la idea de o sea el algoritmo de youtube vale se ha vuelto como un poco toca huevos con ese tema tío entonces en un canal que subimos principalmente city si empezamos a hacer cosas distintas el algoritmo lo sabe y realmente no recomiendo esos vídeos está complicado ese asunto ahora tío lo más inteligente para el canal ahora mismo es subir cities y ring world hasta que reviente sobre todo ahora que viene city 2 entonces no sé si probamos el live by you o qué haremos tío pero se ha cambiado un montón en los últimos tiempos la verdad la forma en que el algoritmo recomienda los canales y tener un canal que habla de varias cosas a la vez no es productivo tío no es buena cosa ya lo comentó pasos en su día estuve hablando con el escotis hace un tiempo también estuvimos hablando del tema ese me parece que es bastante importante es bastante relevante el cambio ese que ha habido ponme esto para aquí por ejemplo si puedo hacer yo unos caminos aquí en plan un warren bajalo más decíñelo hoy hay aquí a tope ahí es el sitio genial también tumbas en varios niveles correcto sí sí pone un petróleo de los grandes sabe lo que pasa que los petróleos es como de dónde sale el petróleo ese a veces no me encaja en la cabeza tío a veces lo pongo sin criterio ninguno también te lo digo y esto se une por aquí de vuelta vale así hemos como diferenciado un poquito esa zona y en este área que pues podemos un es que las piedras grandes tío son muy grandes sabes lo que te digo además colisionan con los items tela eh no 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 se ponen aquí piedras tío y luego están estas que no le pegan ni de coña pues son súper distintas además no va a poder ser eso ya pero arboritos igual sí eh toma que unos arboritos así como para dar sombra a estas gentes es un parque no te necesita mucho y luego variamos con algún árbol distinto los juegos que nos queden vale más o menos a ver todo bien no se ha quedado ni un frame ya eh bien de arboricos y estas zonas que están así como un parking si cupiese sería mágico eh un canal secundario solo por probar algunos juegos Víctor lo malo de los canales secundarios es que no lo ve ni Dios tío lo malo de los canales secundarios o sea lo más óptimo para ahora mismo para el canal de YouTube es seguir subiendo cities a reventar te lo prometo eh te lo prometo fortísimamente eso claro y este aquí no cabe porque es demasiado ancho ya sabes lo que pasa que esto queda así muy malamente no me gusta nada y este aquí ni siquiera me gusta ese de ahí tampoco vamos a completar creo que como con más zona verde por aquí ya está eh un poquito más de zona verde que es un parque que se cobra entrada que es como súper loco el tema ese no vamos a cobrarle a nadie por entrar por supuesto pero yo que sé y aquí debemos colocar ahí malines de árboles no vamos a darle aire a eso eh Foroji señor gracias por el prime no te he leído por aquí nunca Foroji es posible eso pero muchas gracias por tu prime primo un placer te lo agradezco un montón de verdad Dios te lo pague con no sé ¿qué quieres? ¿qué querrías? ¿con qué querrías que te lo pagasen? Coco Guagua bienvenido eres un grande hace muchos años que te veo Foroji hacéis un montón la gente que venís de youtube hacéis eso continuamente tío de verdad me parece una cosa súper bonica o sea venís aquí y antes de decir hola habéis tirado el prime pero un montón de gente Foroji te lo prometo o sea es una constante eso me gusta un montón de verdad muchas gracias Foroji de verdad secreto bienvenido primo ¿cómo estamos? ¿cómo va el lunes? ¿cómo va el lunes perpetuoso en el que no vives? por aquí arbolitos también sí coño que haya zona verde joder que gratis Jorenz señor bienvenido lo primero es lo primero y lo segundo buenas tardes bienvenido Jorenz gracias por el prime 23 mesazos ya muchas gracias de verdad Jorenz Renzo señor gracias por el prime 9 mesazos muy buenas señor Rapela a usted primo muchas gracias Renzo son un montón de meses también lo que me llevas ahí muchas muchas gracias señor de verdad un placer Renzo Jorenz y Foroji de verdad me vais al final me compro yo una jirafa y un sitio para meterla ya verás es la jirafa a ver y aquí que ponemos unas pergolitas para que le venga aquí la gente a brindar por ejemplo why not pues porque no oye y aquí unos arbolitos que nos faltan en estos huevos que se quedan así pochos así y esto aquí también arbolete arbolete y arbolete vende sombra que no falte sombra a nadie que gratis la sombra pues un parqueto majo en dos patas hecho ahí Gabriel quita el garrido sombratis las zonas verdes pero venden rendimiento ya tío si mi negocio yo tengo más canales de youtube ya lo comentaré hay algunos que tienen música algún día que los pongamos ya lo comentaré eso si te sirve el par 4 de la 490 algo es algo la verdad que no porque la 490 no sé que está 1700 pavos o por ahí la 490 no vamos a poder acceder a eso ni de coña pero bueno pero muchas gracias te lo arrezco igual shalkin arboleditos verdes aquí a 40 grados psicológicamente he bajado la temperatura viéndote buenas tardes shalkin un placer primo bienvenido que juego solo es jugar aparte de cities pues yo es que no soy yo como juego o sea quiero decir mira vamos a quitar esto para volverlo a poner luego me gusta a mí mucho vamos a hacer el hueco yo no soy un gran jugador de pc o sea juego súper poquito te lo juro yo estaba jugando en StarTubary con unos colegas hace un tiempo que lo tenemos un poco aparcado y es que yo no juego al pc te lo juro es lamentable pero yo no juego a nada tío hace muchísimo tiempo desde que estoy aquí en el youtube que no me que no juego tío te lo juro no por nada pero no te lo prometo como son los iconos no la 4.90 entre 1.900 y 2.000 pavos dentro de poco la numeración va a coincidir con el precio literalmente me cago en rose oxygen not include los sims nada nada víctor nada te lo prometo cities ring world y minecraft a veces cuando jugamos aquí y con colegas estaba jugando Stardew Valley pero llevamos un tiempo que no hemos aparcado y no he tocado otra cosa te lo juro te lo juro es que es eso o sea me veis aquí en youtube y diría madre mía tenía no se tira aquí se echa un montón de partidas no te juro que no te juro que no by the razor señor gracias por el prime 5 meses estáis como loquísimos con los primes muchas gracias by the razor un placer de verdad ¿cuántos meses me llevas ahí? 5 meses uno detrás de otro vale no aprendemos nada pero yo me alegro muchas gracias razor de verdad súper generosos conmigo ¿cuánto mide esto? pues patatas ¿no ves? que son patatas rapela pero me he fijado aquí en un punto clave que es este fíjate yo que tengo vista de niano sé que este punto estaba aquí lo sé porque lo veo zona peatonal para esto para que los chavales puedan correr ahí detrás de la pelota sin miedo y no los atropelle un vehículo mágico perfecto un par de canchas ahí 7 days no tampoco con permiso al loro con lo último de imperatur se ha sacado de la manga un observatorio astronómico en mitad de unos viñedos no lo he visto no lo he visto también ten en cuenta una cosa cuando tienes unos números importantes la gente te da un montón de contenido que no es por desmerecer a imperatur nunca pero el hecho de que mucha gente le vea hace que muchas ideas no se le ocurran a él necesariamente que no lo desmerece para nada pero hace que mucha gente le aporte un montón de ideas me pasa a mí y somos un canal pequeñito imagínate imperatur ¿cuántos millones tiene imperatur ahora? ¿en qué número se está? está en un número gordo ¿verdad? qué calor ¿calor? ¿de qué calor me hablas? no de calor ninguno ¿quién está sudando? ¿eh? ¿yo no? claro he estado pensando que de estar limitado por jugar vanilla avanza más rápido haciendo la ciudad que cuando dispone de todos los mods te aporta una agilidad interesante ya eso es verdad tío eso es verdad ni el candy crush que no, que no que no juego te lo juro se vendéis tan poco ¿eh? los pymes ¿cómo? no te preocupes no hace falta de verdad carajas señor bienvenido que le quiero volver a verte y yo a ti carajas me cago en rosa ¿cómo estamos primón? un placer saludarte espero que estés bien o sea de esto de que te preguntan ¿cómo estás de bien? y tú ahí esto no te voy a contar porque te vas a molestar te va a ofender así que no te lo digo bien ya que vamos aquí a una zona de estudiantes acaloraos te entiendo te entiendo por esa parte primón estoy aquí poniendo árboles como si no hubiese un mañana en plan como han dicho antes como terapia para relajar la temperatura un poco porque no veas mira el colegio ¿dónde cabe? aquí ya pero en un sitio que para justito donde mira vamos a ponerlo aquí así luego los chavales le ponemos o aquí no lo sé quiero poner a los chavales después unos parques de juegos ahí para que salgan van a jugar un poco aquí el instituto y unos parquines también sería interesante el instituto es esto ¿cabe aquí justito? no cabe ya de aquí cabe sí y aquí cabe mágico perfecto y la universidad que como universidad bueno y la biblioteca mira esto va uy me cago en que me cuentas ya pues esto no va a obligar a hacer una cosa mueveme esto de sitio cabe aquí súper justito pero no me sé si me gusta tanto justo la verdad y tampoco me gusta estén como atocinados y la ponlo por aquí vamos a poner la biblioteca en la parte de arriba ahí está vamos a ponerla por aquí que justitos están que amontonados tú desplázalo esto un poco dale aire primo dos o tres dale tres dale tres de anchitud o cuatro mejor así aristo frutas ¿cómo? pero no son juníperos copón ya tío es que en vanidad no hay juníperos ya me jode a mí créeme que si te molesta imagínate como es tuyo que me levanto todos los días ahí sudando y digo el edificio de mantenimiento de parques o sea de parques de cosas de zonas peatonales básicamente eso estaba por aquí nunca me acuerdo sí estaba aquí con uno pequeñito debería bastar que al final aquí son muy poquitos nianos aquí empieza a oler súper fuerte por lo que sea hay que hacer la zona peatonal ahora ya vamos a hacer la zona peatonal esta en principio pintamos todo esto y aquí es la zona comercial la tenemos que rematar lleva sin hacer vamos por rematar mil millones de años vale todo esto pinta y todo así zona peatonal y así todo tiene servicio perfecto en cuanto a parques lo de los hoteles nunca me acuerdo dónde están te lo prometo ¿dónde están los hoteles? ¿dónde los hoteles? no tengo ni idea ¿tiene que estar aquí? sí, aquí están perfecto aquí caben unas canchas seguramente ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 perfecto la variación es esta y esta variación es la misma la primera así que vienen turistas da igual no, no no, no no tienen por qué entrar los coches aquí en los estadios lo que habría a lo mejor que añadir tampoco es no es una zona que vamos a poner de aparcamiento sino en esta parte de aquí arriba o sea, queremos poner un pelín de parking pero porque va asociado al cole o al instituto pero no como tal ¿sabes? mira aquí mal ya pues nada y aquí está la zona de los chavales jóvenes de los pipiorinos no queremos poner ahí y aquí lo que pasa es que como va a estar separado mira, se van a poder poner tres pelín de parking para la biblioteca y un pelín para la zona esta perfecto ha quedado esto aquí un poco que lo voy a mover un pixi para allí también ahí mejor vale, sí tenemos un pelín de aire ahí al pasar no está todo como súper amontonado y algún sendero peatonal cabe otro parking aquí ni de broma, ¿verdad? pero igual es mejor hacer una cosa quizá estos y ponerte los que son de dos por cuatro nada más y poner unos pocos más ¿verdad? para acercarlo más a aquella zona que buen rosa pues jeje joder pues no va a ser que no creíamos que sí pero ahora que no al final fíjate no pasa nada no pasa nada tenemos que hacer de tipo corazón y ya está no hay problema a ver en la zona de parques esta había una zona como infantil para niños creo que estaba en este no estaba tan allá estaba un pelín antes este es este es como súper chiquitito vamos a colocar por ejemplo por aquí y luego estaba en los propios parques Vanira estaba este que era como mucho más ancho va a caber en algún sitio esto no a no ser que movamos esto de sitio vamos a jugar con las posiciones de las cosas si esto lo ponemos por ejemplo más para allá o sea de hecho no lo quiero poner aquí porque va a estar como súper amontonado pero quiero ver donde cabe el parque infantil grande este de aquí cabría aquí por ejemplo vale vamos a variar aquí vamos a hacer una zona de juegos para los chavales grande pones un camino en ese 1x4 ya tío pero me jode porque es como se ha roto la cuadrícula ¿sabes lo malo de todo eso tío? que en City 2 sigue pasando exactamente igual que eso sí que me parece triste en City 2 pasa exactamente lo mismo tío o sea las cuadrículas se fragmentan todo el rato y eso sí que va a ser eso sí que ha dolido verlo en los tráileres entonces que es una cosa que he visto y he dicho hostia primo estamos como estábamos no hemos aprendido casi nada de esa parte pero bueno estaban aquí los parquecitos esos turismo y ocio sí vale esto que es un parque turístico no restaurante en la acera esto puede servir como una cafetería para la zona esta por ejemplo en la biblioteca no va a haber pero por ejemplo aquí sí cerquita de los parkings mira mira el caminito este sí que vamos a habilitarlo vamos a terminar de hacer cosas y luego rematamos chao zanahoria msq vida un placer gracias por venir deja el hueco del parking por eso uno a la derecha y deja ponerlo en medio ¿tú crees ser marac? se que tal tiene ganas de city 2 sí claro sí a ver me apetece bastante tío city 2 pero también va a haber una cosa no sé luego a ver qué tal funciona en el canal en principio vamos a tener ahí un boost súper interesante sobre todo al principio y tengo mucha curiosidad por ver eso por ver qué pasa tío aquí para los chavalillos vale y en lo que mira es mejor mover esto y hacer luego un caminito intermedio por ejemplo para acá y para acá ya te rematamos esto como unos senderos y ya está esto tiene que ser de tierra para que sea algo natural pero no sé si cabría aquí también el parque este pequeñito para los nianos cabe o no cabe no es demasiado ancho es demasiado grande ya pues esto no va a poder ser ese podemos poner props pero no lo veo una zona de sombra a lo mejor para los nianos o como lo veis un sendero de tierra sí un senderito de tierra por aquí por ejemplo le damos aquí las zonas rectas líneas rectas o algo así y así podemos poner las pergolas hacia el interior hacia esta zona de acá espacio y ocupado ¿por quién? no queda muy claro el parque se ve eso en gris está ocupado por el parque y este nodo es que no se sabe dónde está pero está vale así nos habrá de servir y esto no se van a conectar ¿verdad? no pero también podemos quizás sacar este por aquí ya no va a poder avanzar por aquel sector borrarlo a ver si podemos tirar uno por aquí para arriba ahí va ya está no toquen más así está perfecto así está perfecto podemos poner las pergolas hacia el interior no pues mira será este lo va a tener que ser ya me jode pero es lo que hay poco a poco nos decoramos doc señor bienvenido ¿cuánto queda para City 2 Filadelfi? pues te iba a decir no lo sé pero sí que lo sé exactamente 98 días 1 hora 41 minutos y 9 segundos no sé mucho se va a hacer largo eso siendo referente español de City sí aunque tú creas que no lo vas a petar con el City 2 no lo sé Dios te oiga Primón va a ser interesante porque va a haber mucha gente que descubra City no sé pero es difícil de vaticinar eso tío en principio o sea va a ser mejor que si lo empezáramos a subir de cero eso seguro pero ¿cuánto va a representar eso para el canal? no tengo ni idea tío no tengo ni idea la verdad dependerá de lo que lo veáis vosotros y lo que le deis al like y al suscribirse y todas esas mierdas no pero es eso es difícil de averiguar tío en principio sí tendría que notarse claro pero habrá que verlo primo habrá que verlo lo que sé es que los primeros meses nos vamos a comer un un ñordote ¿vale? y va a ser los primeros meses no sobre todo al principio porque va a ir subiendo un montón de gente porque es como va a haber mucho hype entonces va a subirlo vamos entre las promos que le pagan a los youtubers grandes y todo eso va a haber un montón de gente subiendo lo que pasa es que nosotros cuando pasen luego unos meses seguiremos ahí insistiendo a tope insistiendo, insistiendo y al final pues eso llegaremos a tener un volumen de gente pero al principio lo van a subir mucho los grandes y se van a llevar una gran cantidad del tráfico vamos nosotros ganaremos con Cititots entiendo que después de unos meses de que esté publicado según yo lo veo igual me equivoco un montón no tengo ni idea pero diciendo el futuro soy una persona de la que no os gusta de tenerlos que fijar ya te lo digo y aquí arbolitos para rellenar esto un poco aunque voy a cambiar los de Cento por Cotton para darle a estos como un poco más de protagonismo si no son los mismos y se ve un poco raro ¿eh? ¿a que sí? vale si estos son los otros que están molando un montón pasa que los edificios Vanilla como tienen unos ya asociados pues eso tenemos que comernos esos que hay puestos y por aquí alguno más y esto pues igual rellenitos y de arboletes todo majos ellos que hay arboles que son buenos para todo si vas conduciendo no no tanto pero para esto son buenísimos vale vale pues Cotton Woods para la zona central de todo esto para las calles básicamente estas no son son estas de aquí Rapelier esta de aquí esta de aquí y también las que quedan por allí vale Dani señor muchas gracias por el Prime ahora sí que me sale compartir la suscripción muchas gracias Dani 1947 un placer por los dos mesazos de Prime te lo agradezco un montón de verdad muchas muchas gracias señor un gusto ¿eh? ¿qué tal va eso? muy bien ¿cómo verá el algoritmo el cambio a CS2 como continuación del 1 o se reiniciará? no habrá continuación al final sea un término de búsqueda o sea el algoritmo sabe que el juego es el mismo básicamente son álamos son Cotton Woods buenas tardes Carlos Tor señor bienvenido muchas gracias Dani de verdad si falla a CS2 hay que volver al 1 no hombre no tío o sea no va a fallar quiero decir que falle a qué sentido en el canal no si falla a CS2 es el momento que falle el canal yo me buscaré todo trabajo estoy haciendo otras cosas de todas formas ya os las contaré algún día estoy haciendo un montón de otras cosas primos no puedo depende de un canal de youtube también que funciona deje de hacerlo no sé si me se entiende oye hueco lleno ese me gusta un montón me quedaba eso como una calva feliz que me cago en todo ahora por lo menos está limpio y ya se ve otra cosa me gusta eso linamus señor muchas gracias por el tier 1 14 mesazos dile a la gente cuántos grados tenemos ahora en las calles aquí del pueblo este lamentable donde vivimos que no hay 40 y tanto grados ni nada muchas gracias linamus de verdad por el tier 1 14 meses te debo un niano o dos muchas muchas gracias de verdad primo muchas de nada mejor Dani gracias de verdad yo sé que soy súper generoso si que no os gusta que os agradezca las cosas pero vamos si no fuese por vosotros pues estaría aquí yo solo en mi casa hablando todo el día mi familia preocupa pues imagínate hostia dos lagos uno en cada la palos agüélicos hostia pues me gusta en realidad para que se pasen por aquí los neandres me gusta sí me gusta vamos a mantener lo que pasa es que este espacio y este son distintos o sea que hemos hecho mal que es el edificio este asociado al edificio nada porque es asimétrico el edificio me cago en ya quítamelo entonces quítamelo quítamelo he visto que en algunos vídeos de youtube ya aparece etiquetado como cs2 ¿a qué te refieres urbano? ¿puedes explicar mejor eso? linamus no se puede salir correcto se puede salir pero igual no volvés a entrar salir se puede salir pero claro igual si sale ya lo de entrar regular tirando a veo pero se hace un calor de cojones hace un calor de cojones prima linamus es que de mi pueblo compartimos espacio vital y hace un calor aquí por de tres paredes cojones por fin rapero va a hablar de su cuenta no only fan con la juniper juniper cam y haciendo asmr todo llegará a mayor aná todo el tiempo al tiempo primón yo es que a mi trabajar me gusta poco partiendo de esa base ya todo lo demás no se si me se entiende mira esto es meloplanito por fa vamos a hacerlo esto plano dentro de lo que cabe hacer plano y luego trabajamos el resto de zonas ¿vale? y no me va a quedar esto como un sin dios que igual el mercado de las maravillas a tomar por culo no me gusta la verdad esto es una estación ¿de qué? ¿del estadio? es de metro de metro vale vamos a ver que hacemos con ella calle peatonal no calle normal pero con arboletes vale la gente mayor es que han estado toda la puta vía trabajando y que vivan aquí tranquilos lo que les quede cagunrus a ver guía para vías estas ahí estás vale es que ahora podemos traer los laguitos un poco más para allí más para acá aunque pongamos dos y quizás serán unos caminitos que lo suenan ahora después de mil vídeos en youtube Arios Pace ahora te pillo te pillo en directo por fin pues un placer Arior Arios Ariors de verdad un placer mil vídeos en youtube santa moral que tenéis algunas personas humanas muchas gracias de verdad un placer yo es que vengo todos los días porque por lo de comer y eso pero muchas gracias por venir un placer saludarte después de mil vídeos en youtube ya lo siento que haya visto tantos te lo agradezco un montón lo siento todo a la vez en tus diarios en tus diarios de contenido resumidos sale cities skylands 2 ah sí coño es verdad ya está la categoría para seleccionarla cierto cierto está la categoría se puede seleccionar ya la categoría eso es verdad verdad no había caído en lo que me decía suburban tío o sea eso lo he hecho yo mismo con mis manos humanas te lo prometo lo de poner la categoría city 2 esto no se va a poder unir aquí de ninguna forma no pues ya me jodeo no se va a poder unir no va a estar bonito eso knock the game señor bienvenido que tal un placer primera vez que está por aquí pues un gusto enorme saludarte las situaciones que tienes ahí como si las tirases en un pinto piso habrá que colocarlas algún día en ico correcto correcto que sí efectivamente pero será ese será este día ese no lo sé ahí ya no te puedo no te puedo garantizar nada mi pregunta ahora es falta un pixi falta un pixi o dos hay que irse un poco más para arriba ¿sabes lo que pasa? luego se van a ir con esta zona que están alineadas como las cosas que están que no están alineadas ya mira el monorail esta se puede ir porque esta ya era representaba que queríamos poner el monorail en algún momento ya está puesto así que esa puede desaparecer hazme esto un pelín más largo por favor que me ha quedado como cortísimo por lo que sea mínimo tendrá que ser dos unidades más ¿no? que sean cuatro a ver aquí están los esto es como el asilo joder que sea donde cojones hasta el final podemos llegar si porque rodear con un caminito va a ser muy tola y lo eso es que quiero hacer como una zona de paseo o algo así interesante como unas fuentes o unas cosas catálogo de renfe un poco sí que es el catálogo de la renfe mira esta es la de monorail con ferrocarril que igual la ponemos alguien dijo ayer una cosa en comentarios que molaba también esta es la de tranvía y tren y esto es metro y tren que me gusta un montón pero voy a sacar el metro superficie pero había otra que era como así esta monorail y tren aquí es donde quizás sería interesante integrar eso y esto fue una idea bastante guapa que leí ayer pero que sabes la putada que esto está en pendiente ya para abajo o sea quiero decir que putada es la pela ninguna no 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 o sea la vida quiero decir a veces es difícil a veces no tanto yo que sé pero mira ah que hostia es que el tren aquí barras no pero estaba elevada o barras barras caja otros ya porque lo suyo sería así vincularlo de alguna forma tío no sé cómo también tengo mis dudas serias con eso se podría crear aquí una curva que luego fuese aterrizando pero claro compartiría el trazado con esto vamos a hacer primero lo de los ancianos y luego hacemos lo otro vaya a punto que te has bienvenido oye ya apareciste en el proyecto del chocas si puedo te paso clip linamus ¿cómo? ¿a qué te refieres? ¿que estaba jugando cities el chocas? ¿me lo está diciendo en serio? o sea quiero decir es como si me dices que aparezco en un directo de yo que sé dímelo confirmame eso dame el favor ¿choca jugando a cities? ¿puedes ampliar la calle un poco? que la residencia simétrica me toca mmm vale no lo sé mmm no podemos no podemos porque dependemos de estas otras pasa clip pasa clip ¿estamos jugando chocas al cities? sé que lo que te digo cuando salga cities 2 va a jugarlo todo dios y es lo normal es lo habitual y va a pasar esa cosa va a pasar ¿esto que he dicho que iba a hacer yo con esto? lo suyo sería llegar hasta aquí con la guía para vías llegar hasta to the end primon seguir luego para allí y encontrar la otra y ahí cerramos ya viene un buen parque ahí joder claro que sí y así esto lo puedo rellenar con edificios normales que esto ya está como descuadrado y eso es como si vais a hacer una raid no 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 os confiéis o sea que que a nosotros nos nombre por ejemplo el otro día estuvo Carola por aquí Carola tiene como un millón setecientos mil subs te lo prometo estuvo aquí en el directo en cities y dijo rapel eres dios jugando cities yo cuando juego a veces me da un aneurisma dijo algo así y se regaló el tío 20 subs ¿vale? se regaló un montón de subs y todo eso pero que te hagan una raid eso no cambia en nada tus números eso no cambia en nada tus números primo que te hablen de ti no cambia nada flit ¿qué tal? sí pero creo que el algoritmo se mantiene las estadísticas para priorizar canales como el tuyo frente a otros que lo hagan por novedad sí en principio sí en principio sí raid mata los mosquitos las neuronas también regresa ya te entiendo sí mire por favor no escribas en mayúsculas tío porque si lo haces tú solo y nadie más lo hace tío qué sentido tiene sabes lo que te cuento se te lee igual yo te leo igual de hecho te leo menos si le escribes en mayúsculas compórate como el resto de las personas o sea que si entre desnudos tú ve desnudos y entre vestidos ve vestidos y entre perros pues sé como un perro pues eso es un poco el secreto si gritas pues eso no está bonito no queda bonito grito yo porque es mi casa y porque me gusta ponerlo todo en mayúsculas pero eso no te quiere decir que no seas gilipollas no quieres tú lo mismo que no carol me cae muy bien la verdad y sigue muchos streamers de gestión el otro día lo hizo con un logo tester al hombre ya ves carol fíjate y el logo hace un contenido súper distinto estuvo bonito estuvo bonito ostia esto es asimétrico un momento a ver un momento uy que me uy cojones vale vale ya sé por qué ya lo vi entonces sí que podemos hacer una cosa pero claro esto va a ser asimétrico igualmente o sea la vida es como es si es impar es impar de toda la vida de Dios así que para aquí y para allí vale vamos esto de vuelta estupendo dinamus puedes mandar el clip carola ya te mencionó hace tiempo en un directo donde dijo que veía tu contenido chotillo pues yo ni idea tío de esas cosas la verdad o sea le pasa le hace un contenido muy distinto pasa como con el chocas que por mucho que nos nombre como hace contenido súper distinto no va a ser relevante tío es bonito joder me cago en Dios es súper bonito pero no va a ser relevante y esto para arriba un segundo un segundo que se me tengo una alergia que flipas me pasa igual con el trabajo con la alergia te entiendo y yo imagínate secreto que tengo que venir aquí y leerte a ti pues ya imagínate lo que me bien de senderitos aquí esto es para que se pasen personas mayores vale o sea que debemos que pasen fácilmente joder no queremos hacer aquí una gincana es como qué tal correcto yo no veo que chocas te mencionas estoy mirando simplemente nombró un par de canales no lo sé pero lo que te digo si por ejemplo quiero decir esas cosas tienen mucho que ver con la persona que te menciona qué tipo de contenido hace también es fundamental esa parte pero es lo que te digo o sea en YouTube y todo eso no puedes esperar crecer más convenciones igual que por ejemplo en Ride o sea aquí nos ridea el Rubius hoy imagínate sabes y te mete aquí 15.000 personas y mañana nos siguen 100 personas más y ya está y mañana el directo en lugar de ser que somos 200 unos poquito menos de 200 185 mañana somos 225 te lo prometo eso funciona así eso al principio la gente está como súper ilusionada hostia si me hiciera una Ride te sigue la misma gente te sigue o sea eso no cambia nada primos te lo prometo no sé si esto hostia como queda no no vamos a poner unos sabores aquí mollosos quizás estos estos son bonitos que se pega un poco el camino que no se vea tanto el caminito este y quizás podemos poner los también los de la zona de esta perimetal igual para que tenga como un poco no sé que le siga el juego o qué sí porque vanila no fíjate cómo está la gente de Citis de contentos con sus propios árboles vanila que ninguna de las nuevas estructuras que han hecho han puesto ni uno solo fíjate cómo es la vida tú porque no son tu nicho correcto te dan follow y te lo quitan luego simplemente no te ven en la vida correcto Nico si es eso Juventus Jorens ¿a dónde? pero es eso muchas veces la gente tío lo veo en canales pequeñitos lo he visto por ejemplo yo que sé una entrada principal me cago mira un par de entradas principales para el parque porque si no ni a no y tiene que ser este tipo de parque o va a dar igual creo que va a decir que este tipo de parque no le gusta ¿verdad? tiene que ser el tipo de parque que es o qué no tengo muy claro eso no va a dar igual me parece a mí va a dar igual ahora ya podré poner esto aquí ¿verdad? correcto ¿hacia dónde lo sentamos? desde aquí me parece bien ponemos a ver unas colchonetas aquí para la gente sexta mayores mira voy a sentar mejor aquí va a tener mejor efectos están todos juntitos aquí en esta zona perfecto y estos por aquí también y estos se van a ir ¿se van a ir o no? sí porque es como súper repetitivo el modelo tiene demasiado carácter para ponerlo tantas veces claro la raid entiendo que funcionan con streamer con contenidos similares y aún así tampoco tío aún así tampoco porque tú cuando te hacen una raid o sea cuando tú haces una raid de tu canal puedes elegir salirte antes de que la raid se haga efectiva pero vamos te os garantizo yo que el hecho de que un canal grande te haga una raid no cambia para nada tus números o sea si algún día os dedicáis a esto de estar aquí haciendo el tulailo no confiéis en esas cosas ni las esperéis ni penséis que va a cambiar absolutamente nada ¿sabéis lo que me sobran aquí? árboles pero fortísimamente no me jodas me he puesto una barbaridad ¿puedo dejar sin árboles? quizá las que cruzan así claro es que la plaza también tiene un huevo de árboles con la tontería estos quizás en arbolitos los que están más centrados o sea toda esta línea es en arbolitos más aire verdad sí mejor así vamos a conectar también estos es un parque raro tío nunca había hecho un parque así de feo me refiero perfecto me gusta una mira con sus verjas es una obra ¿cuál era la pela? Edgar García ¿cuál de las dos ediciones decidís preocupar para este? ¿es la edición definitiva? ¿crees que vale la pena los DLCs? a lo mejor esperar que el juego salga a ver qué tal pues no lo sé tío no lo sé que es modelo ya lo que pasa es que se tiene que vincular a las calles tío es una movie y esto claro va a quedar aquí como un Cristo dos pistolas cuando lo unamos pero fíjate he visto hoy el email de Rapela ya ha habido una persona que viene por aquí que se ha ofrecido a pagar la precompra del City 2 o sea decir Rapela me gustaría un montón hasta ahora no he tenido un trabajo en el que ganase yo suficiente parné ahora lo tengo y te ofrezco regalarte el City 2 y es como hostia o sea me he quedado tan paralizado que no sabía qué decirle te lo prometo te lo juro me queda así que me ha dado como un rictus ahí pero hay gente así te lo juro no sabía qué decirle de hecho no respondía me ha sabido fatal pero es que le digo que sí o que no y es como hostia no sé por una parte es como hostia que se ofrece cógelo y sal corriendo me refiero agradecéselo y él sabrá si lo hace si lo puede hacer o no pero por otra parte me sabe como fatal tío pero eso o sea que sepáis como es la gente aquí también a veces tío es que la gente es la polla un ropa con cuatro ojos ¿qué es eso? correcto ahora le faltan aquí la boca y los brazos lo vamos a hacer ahí con unos ríos Neo Station ¿qué tal? tengo el plan comprometido de por vida aquí no hombre tampoco las raids te sirven para uno o dos meses lo digo porque a uno que le conozco los raids de hoy va ahí y ahora tienes diez espectadores con suerte o sea es que es eso es que es eso o sea al final esto es como muy esto es meritocracia pura y dura tío lo del youtube o sea si te mereces que te vean te ven y si no no te ven da igual quien te haga raid quien te ayude quien te nombre da igual entonces cuando me decís rapela te merece más de lo que tienes digo yo si me lo embarazco ¿dónde están? si no están aquí es por algo ¿sabes? eso estoy convencidísimo lo he hecho siempre tío o sea tienes los subs que te mereces los viewers que te mereces tienes todo lo que te mereces tío en youtube y en twitch muchas veces la gente también habla del algoritmo y el otro día MrBeast de hecho lo ha compartido escocesa hace poquito tiempo hablaba de la gente que dice algoritmo están equivocados tienes que pensar en audiencias ¿sabes? los baños para también para la gente mayor es claro esto no es porque sean baños sino porque decoran un poco son como edificios que ponemos que son casetas para jugar a la petanca y a lo mejor bien de clichés y esto ya son las cosas que no queremos poner es que fíjate me gusta más esto pero como luego tienen el suelo de color gris se va a ver súper raro vamos a plantar los abólicos a mano me parece a mí en las zonas abiertas creo que sí va a ser mejor Axel bienvenido me hace acordar al parque central estilo francés de la serie anterior ya es que no quiero que sea un bosque tampoco quiero que se vea vamos a poner sombra pero es como es un parque para el centro este de día me parece más adecuado así como con agua para mirar una cosa más tranquililla algo más tranquilo tapeador está pidiendo unas pérgolas la puta es que las pérgolas solamente las podemos poner metidas en una calle me cago en ro se pueden poner pérgolas aquí un momento a ver si ha venido tapeador y no se ha abierto ahí el cajón de los secretos espérate que igual sí muchas gracias tapeador por venir me cago en todo puedo ser que no porque está la pérgola y la super pérgola es mucha pérgola la pérgola mira me jode porque tienes razón pero es que nos vamos a cargar algunas cosas me jode me jode ya podemos las pérgolas en otro sitio unas mesicas para que echen la partida el dominó y el mus ya sabes lo que pasa que la decoración en base a Probs en City no me gusta nada porque es muy poco práctica están estas pérgolas modernas que no dan ni sombra ni nada fíjate arte moderno las cosas oye no esto me lo imagino a la persona mayor viendo y diciendo pero que pollas que fuente es esa que coño es eso los modernos estos los hippies estos unos toboganes es que sabes lo que pasa los pros son tan chiquititos tío que me da como coraje ponerlos fíjate ponemos aquí unas mesas para echarse y unos muses unos cinquillos debemos poner pérgolas sí o sí esto va a ser un must que te cuento porque aquí va a haber el arbolete ¿verdad la pela? correcto no sé por yo que es la asimetría no me sacas de la asimetría y no sé vivir literalmente ahí tiene un cierto tamaño pero poner manquitos y papelera me parece ya muy extremo totalmente tío ¿por qué no pones arbustos pequeños para que no se vea tan vacío? espera espera ahora vienen con los ahora cuando pongan los árboles te vas a arrepentir te lo prometo ¿algún evento compartido como lo de civilización y cosas así donde compartís audiencia quizás sí que yo no tienen más viewers no tampoco tío no puede haber una parte de transferencia a viewers pero tampoco no es grande ¿de dónde sacas los lagos? ¿hacen parte del juego? son packs de props ricard garcía estamos en vanidad forman parte de un DLC un content creator pack que se llama hotels and retreats te lo prometo ¿de dónde sacaste los lagos? vale ponte unos toboganes y dale una clínica es decir un negocio redondo sí es lo que te digo tío al final o sea la gente que te ve es la gente que tú consigues atraer y mantener no hay más solo hacer raids vale más para tener como contactos dentro del propio Twitch entre los propios estreameres más que nada no me gustan fíjate voy a tirar por estos creo dan menos sombra pero dan sombra también con un pelín de aire que tampoco hace falta que estén todos ahí amontonados que esto no es un bosque era pela a los extremos y el centro perfecto aquí en los bordecitos eso es ponemos un par de ellos aquí para que le dé sombra a los chavales a los chavales estos mayores y aquí otro ahora sí peter me ha enseñado gracias por el prime dos mesazos ya te leo un poco por aquí peter me estarás currando haciendo tus cosas es un placer de verdad muchas gracias peter por el prime dos meses trabajez con el alma señor pequeña no fue enorme pero había muy poco espacio para construir el que se quedó algo pequeña ya pequeña la serie pero la verdad es que el mapa estaba lleno lo llenamos el mapa de cosas hasta arriba tío y también ¿sabe lo que pasa? hay un momento en que ya no me gustó porque las propias limitaciones del juego hacían que se viese el cartón por todas partes tío y eso al final me termina como disgustando abrir el mapa y ver todos los pequeños fallitos que vamos acumulando porque el juego no lo permite y aunque con los mods podemos solucionar un montón de historias luego el resultado final tampoco se desmerece un montón por ese tipo de cosas tío y al final termino yo como un poco diciendo ya no quiero ver más los joyos azules aquellos tío ya no quiero más ya se ha acabado la serie muchas veces aún hubo gente que dijo bueno en fin da igual lo veo siempre esto es demasiado demasiado no me digusta fíjate no me digusta esto lo que pasa es que a lo mejor aquí deberíamos aprovechar y poner como unos floripondios así y luego en la parte del medio unos arboletes que a mano da pereza pero no cuesta tanto ahí hay una cuesta un tobogán que flipas paro el tiempo siempre para también evitar ganar demasiado dinero los directos se gana mucha pasta pasa muchísimo tiempo de partida me vale me vale bastante fuerte dinamús el contexto es que el chocas no sabe qué jugar y la gente le fue aconsejando juegos vale vale es el clip venga lo vamos a poner a ver qué es lo veo yo primero ahí salen pollas o no a ver si no va a cerrar el canal don pipón bienvenido el capítulo de hoy crear parques a mansalva si crispo hacía falta clip perfecto después de en sitio y larguitud crees que da para adoptar el término de curvitud pues posiblemente dame tiempo que lo integre yo en mi mente psicológica y curvitud es posible que también haga forma parte del juego don pipón un placer a ver qué es esto hostia el chocas en en rapelagames el clip ahora que se llega a Ringworld o sea Ringworld y City somos somos ahí la cabeza a ver qué decía este hombre VR chat Valheim Ringworld no es no es el del amigo no es este hola que son todos dos un pasillito de piel de ave 40 a ver es un look qué lástima qué lástima qué lástima qué lástima que fuese con la hueca antigua y lo mal que se veía la puta madre pero gracias Lina por el clip tío muchas gracias señor de verdad un placer fíjate está posicionado de hecho para Ringworld ese vídeo por encima 1847 1487 notificaciones tiene el tío es que si ves las que tengo yo te cagas siendo un youtuber pequeñito y cabezón te lo prometo se suman un montón lo vi en directo y me quedé flipado Lina ya ves tío si se pusiera a jugar y dijera hostia qué juego más difícil la puta madre vamos a un tutorial y sale ahí rapelado hola que tal buenas a todos por eso muchas gracias Lina de verdad agradezco un montón me gusta verlo de hecho yo podría entrar ahora a comprobar por ejemplo si la gente imagínate que si él hubiese jugado eso puede ser que si él juega pues haya gente que diga hostia pues este juego al final fíjate me ha gustado y entonces eso puede hacer que la gente luego diga hostia que juego más difícil copón y voy a entrar a youtube a ver qué encuentro entonces rapela por todos lados pero quién es el gilipollas este que aparece todo el rato y ahí podemos ganar cierta visibilidad pero depende de un montón de factores tío y siempre es como ¿sabes? de forma secundaria o terciaria pero mira que hacía por el clip Lina te lo agradezco un montón primón tremenda bajada de retención te metió el chocas correcto no pasa nada pero fíjate cuántos vídeos quiero decir como ese comportamiento que ha tenido él que es como lo habitual en youtube entrar en un vídeo hacer clicar tres o cuatro veces plas 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 no me gusta y me voy o sea me refiero a lo habitual por eso tener una retención del 30% es un locro en youtube vamos nosotros estamos en torno a esos números también al final es muy nicho la gente sabe lo que viene a ver cuatro cliques en la barra de tiempo he visto el vídeo totalmente pero es que yo también hago eso somos así las personas o sea quiero decir él está buscando un tipo de juego concreto dice bueno ya lo he visto es 2D se ve desde arriba y el señor que está hablando es que no le miró ni la cara estaba yo gordo como un trofollo en esos vídeos me cago en Dios estaba gordo como un trofollo lo que pregunto yo si Carola no ve a menudo a veces irá por su casa y dirá ¿Niano? me pregunto no lo sé el día que oigáis al choca decir ¿Niano? me llamáis por teléfono y aquí no se van a poder poner ¿verdad? o campos de trigo mutios collados la puta madre no se va a poder poner por ahí bueno pues no pasa nada Lord David señor bienvenido ser desconectado sin saber a qué jugar Lina ya ves si hubiese probado Ringo lo voy a flipar en colores esas retenciones porque nos quedamos dormidos viendo el vídeo y esa es mi estrategia así que todo 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 feten llorens ya escogí ver un vídeo de Ringo que es un juego nada llamativo gráficamente sí claro pero bueno es que al final Ringworld se vende como se vende tío tú lo ves y que te vende es que el aspecto gráfico de Ringworld de hecho nosotros tenemos puesto el mod ese que cambia el aspecto del terreno porque se ve feo como el copón pero Ringworld está hecho ese es el criterio artístico que tuvieron para seguir todo colores parduzcos ahí como super cetrino hostío no sé si escucháis eso al choca decir un día así de repente se acaba un niano sin querer dice niano hostia ahí sí me llaman te imaginas vale bien de florecillas hombre capítulo aquí de gestión a tope hostia se va a quedar corto para dos lo voy a hacer como si te fuese más gordote y ya está dirá niano pero en gallego ahora que espiar a carola a ver si dice niano primon o me cago en rosa primon te imaginas otra cosa no pero tenemos aquí un lenguaje lamentable pero propio eso me gusta me gusta mucho la gente que se inventa las palabras tío me encanta es como me parece una cosa de un talento discreto un tontísimo pero vamos patente ahí vamanos bien de al gustito de estos y entre medias ponemos ahora unos juníperos aquí se van a tener unos protos juníperos porque juníperos como tal no hay pero hay protos juníperos y con eso creo que me vale van a ser estos no lo sé hay otros están estos ustedes son altos como el copo bendito mira como se cimbrean demasiado a lo mejor o que ringwood se ve más feo yo lo intenté jugar hace años pero mi pc no lo corrió ni esos peores gráficos se ve feo crusade skin no lo he jugado joquito bienvenido bueno adiós que te ibas si a ringwood le das tiempo para verlo es una droga después no puedes dejarlo por supuesto son las tramas que se montan ya tío pero eso es precisamente eso es lo difícil precisamente tío quien le da tiempo sabes o sea contra la cantidad de contenido que hay hoy en día en todas partes quien tiene la santísima paciencia de ver un juego que visualmente no le agrada y confiar en que dentro de 10 capítulos le va a encantar nadie tío entiendo mayor pero es eso a esta línea que la has puesto es que es que mi negui primo pregunta las cosas 10 veces luego en el momento que lo comparten no estás y en el momento en que vuelves hay dos pero entonces que era mentira loco a veces me pongo nerviosísimo te lo juro esto es un poco de orden visual para esta gente me parece bien yo creo que a cualquiera que me vea demasiado tiempo el niano se le escapa solo de vez en cuando dice me cago en los nianos estos eso sí que eso sí que entiendo que tiene que pasar sea quien sea que no vea pinicos lo que sí que he visto de carola cuando juega a cities es que pone muchas rotundas también de algún lado lo habrá aprendido es como nuestro pequeño pupilo así que una vez a Alex el capo en un vídeo suyo fíjate esto sí que pasó esto es real en un vídeo a Alex el capo estaba jugando cityscanlines 2 y dijo hostia esto esto se lo he visto yo a un youtuber que habla en español un youtuber en español le he visto que hacía esto y hacía una intersección que era parecida a la que nosotros hacemos pero no la había hecho yo la había hecho el gilipollas al final pero total que en comentarios empezaron a preguntar hostia de que youtuber habla de que youtuber habla entonces nos van a las gilipollas y a mí y ese día yo gané 1700 suscriptores o algo así ese día ese día solo 1700 suscriptores solamente por esa mención de Alex el capo en plan velada porque dijo un youtuber que juega en español pero no dijo ni quién esas cosas sí que pasan pero claro a mí esto me gusta al final con la tontería fíjate lo de los ancianitos ponemos aquí cuatro boletes o tres o lo que sean tres me parecen bien vámonos hostia ya se ha muerto un hombre o una mujer aquí echa un ojo a los que ya no Chema ya tío ojo pues a mí lo que me gusta de la serie de Ringo es el principio ya Roba ¿puedo preguntar quién es? el gilipollas Roba sí pero no te lo voy a decir porque si lo nombras tres veces es como delante del espejo te aparece te aparece y te dice eh dame lo mío bueno vamos a ver eh está yo pensando aquí como esto está todo para allí no podemos poner nada pero aquí sí que podríamos pero no vale la pena tío vamos a dejarlo así con un poco de aire un poco de espacio libre pues esto es el asilo de la ciudad joder parece un cementerio me cago en todo al fin con la gente que ya no lo que pasa con esto es que se está llenando no es que a ver ¿por qué no hay servicio aquí de gente que ya no? vamos a tener que poner otro seguro eh ostras me he dejado las vías sin conectar al final vamos a encargarlo de las vías faltó el crematorio no están puestos eh la serie de 30% bajo cero y la guerra de Jare y la actual son una sola historia de miro correcto no pero fue muy interesante eso como Alex nombró eso un youtuber que juega en español y ya eso derivo eso en un montón de gente suscribiéndose ese mismo día porque lo buscaron y al buscarlo lo encontraron el tema es que esto no lo quiero por aquí tío esto no lo quiero aquí lo que quiero es volver a tirar esto para abajo y unirlo aquí de vuelta ¿vale? como tiene que estar como tiene que ser las cosas luego había una un fierrocaril que pasa por aquí quizás sea interesante como recortar por esta parte y volverlo a introducir en la ciudad ¿sabes lo que te cuento? y quizás ponerlo incluso por acá ese sí quería rar del suelo esa estaría guapa integrar la estación esta entonces en aquella parte porque esta de que era esto era de tramilla y tren ya no, no, eso es lo que queremos queremos este vamos a llevarlo para allí ¿vale? ¿me has puesto dirigibles? no tío no me gustan los dirigibles tío no, los veo como súper out of context los dirigibles en el City tío son muy feos además los diseños son muy feotes mira, por aquí pasa una ferrocarril que esta es la que deberíamos unir para retornar hacia ahí arriba tendría que tener continuidad y volver por aquí y luego esta que se comparte y vaya para allá también lo único que pasa es que la carretera esta pasa por aquí claro quizás deberíamos subirla un poco salir del puente o hacer una hondona de que pasen por arriba un poco igual la verdad vamos a cortar esto de aquí un momentito vamos a hacerlo bien ¿vale? llegué a Ringworld fue por verte en un directo seguida solo por City y ese día jugaste al Ringworld he visto que tenías unos vídeos de ese juego pero nunca me interesó verlo y fue por ver esos giros de trama que me llamó la atención ya, mayorana ya, te entiendo tío si es que Ringworld tiene eso que está pidiendo una cosa y de repente o sea, han pasado un montón de historias súper distintas eso es verdad tío te engancha por esa parte eh momento porque esto viene por aquí pero mira vamos a reestructurar esta zona un poco esto para abajo ¿vale? y luego si tenemos cuatro ¿debería esto terminar una rotunda gigante? no haría falta ¿no? ¿o qué? no lo sé vamos a ver cómo planteamos esta parte de aquí a ver qué sale vamos a jugar para afuera y para afuera aquí hay un punto medio que es ese pero claro es par o impar este es el medio genial vale porque esto debería continuar hasta allí ¿y así seguimos la paralela? sí lo que no está paralelo es esta de aquí me da un poco de pero habrá que soportarlo ¿vale? monorail y ferrocarril o metro igual si don ping pong vamos a buscarla también me vi 30x30 y fresquito estas dos semanas de ausencia así de enfermo estoy lo siento un montón se ha quedado sin conectar la línea monorail ¿cómo? ¿no la ha sabido conectar el juego? ¿se nos ha quedado así? ¿en serio? ya tío no se nos ha sabido hacer citis esta vez y fíjate ese punto es inclicable para nosotros no podemos clicarle ahí hostia la gente que se ha muerto la virgen santa vamos a estar aquí quitarle volverla a plantear fíjate pensaba que leía lo iba a saber hacer pero que va hostia de muertos que la virgen santa es una locura la gente que se muere en citis tiene una manía aquí me han dejado el origen de la línea ¿verdad? correcto vamos a crearla de nuevo esta va eran 800 personas hace un tiempo a ver en cuántas nos quedamos cuando hagamos esto otra parada otra otra más otra aquí esa la he puesto falta esta y luego esta cerrado por aquí valdurrgater no no ha jugado eso igual me estoy perdiendo algo que es la hostia pero se me hace imposible ver ringwall con esos gráficos te lo aseguro Nico te lo aseguro o sea no porque la veas en el canal que también porque hay capítulos que son la hostia hay capítulos que yo los veo y me río yo mismo ¿vale? o sea quiero seguir siendo yo en mi misma edad los veo y digo hostia me he reído fíjate estás perdiendo un juego que es la hostia pero mucho pero muchísimo además estás perdiendo un juego que es la es la polla ringwall es la polla pero literal ya lo que falta no son crematorios pero es que ponerlos aquí así como como te dice si tienes que los ponga me da muchísimo asco pero no queda más remedio porque si descentralizas los servicios o sea si los descentralizas pasa lo que pasa y es que da problemas un montón vamos a poner otro crematorio que es la de este cementerio es que este también está lleno tío es que se llaman que de asco de verlo aquello es quizá el peor servicio de siempre de City fue el cementerio siempre siempre fue el peor servicio que viven 60 y 70 mil personas en mi ciudad son como 40 mil y hay un vamos hay un tanatorio y apañamos que la puta madre y un cementerio y está medio vacío en fin venga a funcionar a funcionar ¿te gusta el fútbol Feladizio? no tío nada lo siento un montón pero no me gusta el fútbol nada desde pequeñito es que no me gusta tío nunca me gustó el fútbol no sé por qué quizá porque soy súper torpe jugando con las pelotas te lo prometo nunca me gustó el fútbol esto es una autopista de cuatro carrilos ¿a que sí? sí que es esta de aquí no le falta barreras de sonido porque en total no había nadie por aquí bastante plano bastante bien aquí aquí es donde nos quedamos es un buen sitio aquí curva suave y lo unimos ¿vale? guía para vías ahí te tengo plas plas la trilogía de suso ya ves dios 1300 personas son una parada es normal yo me enganché con la tecnología de ideology de Val y de Docei Guajolotti y Matrijenga ya tío fueron como por lo menos tres capítulos o cuatro me pasó algo parecido varios días que no había subido Cities y como no sabía que ver empecé a ver Ringworld llevaré viendo el día como las últimas siete o ocho series ostras te lo agradezco un montón de verdad primo pues y qué tal siempre venía por Cities una vez di un capítulo de la guerra de Heart y decidí ir al principio de la serie en YouTube y me encantó como le da vida a la historia que se monta Don Pimpón me alegro un montón tío es que yo disfruto un montón todo es parte de lo que mola de Ringworld es que creo que se nota un montón que yo lo disfruto como un perro pequeñico mira vamos a bajar esto aquí unos nianos no sé cuánto va a serlo en 12 unidades pero claro no creo que tenga una super bajada quizás en un step más cortito el de 2 nos vamos a 12 10, 11 y 12 ya vas a hacerme un túnel ¿verdad? sí porque una tienda y subir ¿qué tal? por ahí pasa el ferrocarril ni de Blas vamos a ir a un step más corto entonces por ejemplo vamos a hacer como 10 subimos un tramo 10 más subimos otro tramo claro pero tenía que haber una zona plana rapid year a ver lo que te cuento Primón ya es verdad ya es verdad y esto quiero decir es y si creo la zona elevada primero que pase el ferrocarril por debajo por ahí cabe el ferrocarril por ahí sí que cabe primero la zona elevada por donde pasa el ferrocarril y luego bajamos como se puede aquí esto va a interferir claramente ¿en qué distancia bajaríamos? 12 ¿estamos a ras? aquí estaremos a ras es muy pendiente la pendiente sí bastante fuerte además lo que me pregunto yo ahora es si podemos conectar esto ¿no? o sea ¿y de qué manera? más que si se puede ¿por qué puede ser? ¿se puede? ¿de qué forma va a quedar? claro cuando lo hagamos a ver dos carrinos ¿por qué tres qué? un invento ¿no? ese giro doble ahí mágico vale así va a tener va a tener que ser no me gusta mucho no es la cosa que más me gusta la verdad vamos a hacer la subida más progresiva si no me va a dar a mí una matraga en la cabeza ¿cuánto mide hasta aquí? esto mide 20 vale pues entonces en 10 claro aquí hemos perdido el ángulo vale en 10 bajamos un step y aquí bajamos el resto mira pendientes ahora es más suave aunque tiene doble caída tiene como dos vertientes ¿podemos llegar a un acuerdo tú y yo? no ¿verdad? no somos nadie en la vida primos ¿y de aquí hasta allí me lo puedes hacer suave? hostia ya ya te entiendo y con el step mínimo ¿qué podemos hacer con esto tío? o sea quiero decir si hay 20 bajo un puntito bajo otro puntito aquí y me tiro bajo el todo ¿cómo me lo haces? ya y si hago esto y bajo uno y dos y luego bajo aquí habrá de servirnos esto Edgar Gato señor bienvenido un placer este se me ha pasado el chat un montón se ha quedado congelado no está centrado se ha ido un montón para arriba sí Ringworld en sí mismo de los juegos más completos en Vanilla tal cual salió está súper completo tío Ringworld estoy completamente de acuerdo esto hemos dicho que bajábamos 1 y 2 1 y 2 mira mi dedo no 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 va a ser así no va a ser así ni de coña que te cuento además que un joyito que vamos a ver cómo hacemos esto pero no va a ser así también como no sabemos cuánto mide esto de no podemos saber cuánto mide exactamente es un poco como confuso pero mira buscamos la zona esta y la hacemos más planita a ver si por aquí cabe la carretera y luego el ferrocarril si caben las dos cosas yo ya podemos seguir trazando desde aquí esta va a venir por aquí en general cabe el ferrocarril o sea el ferrocarril puede pasar planito por arriba ahora sin subir ni bajar quiero que esté como estable que no haga películas el nodo este ya y si lo subo yo a mano ¿qué? ¿hace pendiente si lo subo yo a mano? ya pues me va a sobrar que no me veo no me dices que no me veo a ver vaya 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 ¿qué distancia estamos? esta es la distancia correcta ahí está planito parece que cae un poco ¿no? así cae sí pero está plano respecto al terreno vale vamos a hacer vamos a hacer otra cosa ahora que sabemos que es plano vamos a trabajarlo bien ¿vale? trocito es pequeño para seguir pendiente es difícil es de cargato entonces sigo por youtube pues señor un placer de verdad muchas gracias por venir aquí también un gusto primón John Andreax gracias por el tiro uno primo cuatro meses John muchísimas gracias señor de verdad un placer primo cuatro meses ahí que vienes y no no te cansas muchas gracias de verdad John te lo agradezco en el alma de algo señor gracias por el país también ocho meses primo tiráis un está con los planes locos últimamente de verdad os lo agradezco un montón al final viviré yo como un ser humano casi digno y todo fíjate gracias a vosotros muchas gracias señor mientras no subía series de vídeos de cities miraba la serie del archipiélago snowfall y la bahía medias hostia pues ya me jode de agua señor bienvenido que tal como estamos John un placer señor mayor me cago en todo que me quieres pedir que me estás pidiendo estás solo por las noches doctor me escribes por eso ya me he contado yo aquí más las cosas de contar así habrá de ser y puede incluso subir un poco más nos sobra aquí me traje pues ya ahora que ya sabemos que está hostia que se me ha ido para arriba las cosas de irse me gustó demasiado la serie del archipi me alegro un montón doctor mayor gracias Nico dale las gracias a este señor gracias de verdad Nico por ser agradecido con el doctor mayor que tira los dólares en nota que es que está loquísimo muchas gracias doctor un placer enorme otros temas que seguiremos aquí yo me damos a top vengáis no me queda más medio que venir cabe por ahí la cosa cabe la cosa genial vale es que va a ser más fácil hacerlo desde aquí porque ahora desde aquí podemos hacer dos historias la primera herramienta pendiente primer click segundo click y plus pendiente progresiva no mira segundo click y primer click aquí y así esto es una pendiente suave y así va a quedar esto suave como el copón no le queda más remedio de hecho y el primero con el segundo luego con el primero pero es justamente ojo ahí es que así va a tener la mínima pendiente posible si no no hay forma fuera y fuera vale muchas gracias señor doctor mayorana ahora lo comprometo a que vea solo cuatro capítulos de ringor en pequeñito usted después nos dirá su experiencia Nico ahí te lo han tirado primón no me lo des a mí se lo des al doctor esto no está alineado vamos a ver por Cristo por los cargos de Cristo no me jodas si este alineado era lo otro lo que no estaba alineado no me jodas ahí te lo han tirado Nico no te queda más remedio que ir ahora a ver ringor y estar esclavillado los próximos 20 años vale esto era una calle de tres carriles en un solo sentido ¿verdad? eran estas de aquí correcto pero quítame el filtro este tres carriles muy curioso porque le he seleccionado pero no se ha dado por arudido ahí estamos ahora sí dejámoslo funcionar ahora habrá que verlos diles de vídeos ya ves loco son drogenico cuidado me alegro un montón que lo valoréis tanto de verdad si me quisieran en mi casa como queréis vosotros pues ya sería la cosa distinta vale ¿todo esto para qué era Rapela? porque yo perdí el foco vamos pero se te ha ido a cuenca el foco mira esto era por unas cosas Rapela ahora que caigo que caemos porque estamos juntos en esto tú y yo esto es una avenida correcto que va a continuar hasta aquí que me gustaría un montón plantear un barrio de baja densidad por estos sectores es que alguien me ha dicho un comentario Rapela que los barrios de baja densidad ¿dónde están? dicho yo me ha pillado es verdad y la estación que va a estar como muy lejos ¿no sería mejor meterla hacia el interior un poco tío? como darle espacio y tirarla quiero decir están como en zonas exteriores es que sería como una osadía ponerla por aquí pero me encantaría tío tirarla ahí en medio ¿sabes? de hecho vamos a hacerlo que le eches y tengo que ir a la zona comercial a rematarla si no ese objetivo de hoy se va a quedar sin cumplir borrame esto que ya me veo ya me veo yo luego lo que hago ¿vale? esto va a venir aquí lo quiero como integrar lo máximo que se pueda en la ciudad perfecto ¿qué tal lo de niveles locos? bien pero hay que corregir esa que ya está bien puesta así perfecto sale ahora el ferrocarril entonces continúa ¿dos líneas hay aquí? ¿en serio? mmm me mola no sé cómo lo ampliaremos pero me gusta que esté así el objetivo de esto luego es salir y alargarse o sea conectarse con esto en una curva relativamente suave tiene que bajar a ras por cierto que va como subido un pelín ¿cómo hay que bajar el step? step aquí en 12 unidades ¿eh? que es el mínimo máximo vamos a borrar una de estas no sé si la curva va a caber desde aquí o va a ser demasiada distancia a ver guía para vías esta es cerrada es un poco cerrada más cerrada de lo que me gustaría tío mmm desde aquí quizá mejor así genial vale mmm 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 no hay matemática de carriles es que no se puede tampoco tío es que no se puede o sea que matemática de carriles pones aquí de dos carriles a cuantos se queda igual esto lo único que hemos hecho es que este por ejemplo o sea este lo solo sería hay tres porque los que puedan que puedan elegir girar hacia la derecha o continuar rectos pero matemática de carriles en cities vamos en cities con mods ya es un jardín en city panina es una ensoñación primo de verdad te lo prometo que no digo que no se puede hacer digo yo ¿vale la pena el esfuerzo los disgustos y el sufrimiento para hacerlo? ya te digo yo que no esto que es un túnel que emerge aquí vale pues segundo clic y primer clic aquí queremos una pendiente su suave vaya viajar le hemos pegado a la colina es que la colina es poca broma pero quiero ver cómo está esto de alineado ya es que hacer un túnel que suba por aquí va a ser un sin dios eso sí que va a ser imposible segundo clic y primer clic aquí además que no somos tan puritas tío o sea quiero decir matemática de carriles es un asunto o sea es un concepto existe pero jugamos para jugar tío no para para matarnos yo sé que a lo mejor también parece como muy sencillo quiero decir mientras vosotros veis el directo de decir pero pues hazlo que no te cuesta nada pero te reto de verdad que estés jugando y hablando con la gente tío no es fácil yo sé que se ve fácil cuando lo hago pero no es sencillo tío vale vamos a restablecer un poco la montaña esa tampoco es que sea algo especialmente realista si metela ahí ya se aclara mejor ya tío pero se ha quedado la estación sigue el monorail roto estoy viendo con el rabio de lujo luz ha venido no te he leído primo por fin de martes correcto luz bienvenido señor se ha matado la webcam en serio estamos ahí molibdonía no bienvenido tienes un muerto pudiéndose en el helipuerto ya tío pico que tal comentamos se fue la cam no sé por qué ya ha vuelto ya estoy con vosotros otra vez y para siempre hay que estar yo pensando si en restablecer la coordina esta que le hemos pegado un viaje curioso o sea realmente como gustaría sería como segundo plique aquí primer plique aquí y hacer un desnivel así como que hemos hecho un joyo para que pase el tren correcto lo hemos hecho y esto a lo mejor suavizarlo no va a ser buena solución tampoco tampoco era un super joyo así me sirve vale lo bueno el ferrocarril o lo que me gustaría hacer ahora con el ferrocarril sería sacar de aquí una línea que esta va a ser difícil porque las líneas de ferrocarril saben como salen pero lo ideal sería salir desde aquí vamos a tener que tener estos ángulos horripilantes porque salir de aquí creo que va a ser viable bueno ya vuelve aquí no es no es pero es es lo que es ya sabéis como es desde aquí hasta donde termina el puente a ver no quiero que caiga quiero que sea como en altura igual al de la madre mía no quiero que caiga ahí ahí está perfectamente plano o quiere estarlo perfecto me sirve desde el puerto permite cada vez podridos y frescos pues igual está mal configurado aquello nos gustan más los frescos pero no lo sé lleva el señor ahí o la señora unas semanas entonces a lo mejor igual huele fuerte escotis señor gracias por el raid me cago en dios no he visto el whatsapp todavía tío escocés gracias por el raid primo bienvenido bienvenido a la joven y de parte del señor de escocia del señor este jovencísimo y todo guaper que se llama escocés pero bueno tiene una historia turbia que contaremos otro día hola primo hola primo real bridge señor gracias por el follow los cadáveres muertos de ayer ya seguramente alguien se ha ido ¿verdad? igual hemos hecho algo con eso bien listo con esto buena bridge ¿cómo estamos señor? señora esto es jugar a ser dios prácticamente porque sacar de aquí una línea hasta allí esto es viable pero claro la curva va a ser que va a dar vértigo de verlo aquello si esto hago yo una curva aquí madre mía no me jodas esto mi religión me lo prohíbe pero es que es vanilla tío ya pero igual se puede hacer mejor aunque sea vanilla rapela ¿o qué? pues igual sí no será por tamañaje vaya caídas a ver un momento ¿qué podemos hacer por aquí? ¿qué se ha caído como un joyo esto? ¿lo habéis visto? a ver si podemos unir de vuelta ponle un muro para que el den se apoye hasta en la curva con las manos a la gente sacan las manos y se apoyan tiene un poco de subida y bajada tiene un poco de subida y baja pero claro esto no me gusta así nada esto no me lo puedo hacer yo así porque me da una cosa en la cabeza pero claro lo que no molesta aquí es el pilar fíjate que es el pilar del ferrocarril si hiciésemos una zona a lo mejor si quitamos los snaps ya no hostia no me juegas y en un punto medio es y su de aquel duro estamos respecto a este tramo hostia a ver seamos serios no me jodas primo vamos a ver podemos hacer algo aquí medio decente o qué pues que no o sea no 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 porque fíjate uuuh madre mía no puedo hacer esto así me da una cosa en la patata mala si sobrepasar la vía con el puente también era conectas por el lado del río o sea siempre es el radio de la curva era pendiente sobrepasar la vía con el puente también hostia pero pasar por encima esta que cruce y luego vuelva es muy raro eso tío es muy raro eso el tema es que nos ceñimos vamos a dejarlo como un posible futuro porque no va a ser hoy vamos a dejarlo así prefiero no ponerla tampoco tiene mucho sentido por ahora quizá en el futuro lo tenga pero ahora mismo era una cosa como un reto casi personal lo que vamos a hacer va a ser que luego el monorail o que no se ha conectado porque a lo mejor esto está roto no es que aquí sigue existiendo una parada de monorail porque exactamente si esta línea la hemos eliminado no lo sé dónde no está conectado esto vamos a ver un momento recta hacemos los snaps y esto lo cerramos para allí vale a ver qué está faltándome aquí esta línea ¿dónde está? que hay dos sí esta, esta y esta vale pues esta es la que sobra 105 pasajeros que no sé dónde están yendo no quiero ni saberlo eso vamos a ver cuánta gente hay esperando aquí 810 pasajeros 400 un poco me parecen 240 genial ¿cuántos hay? 4 ponme 6 8 fíjate que hay 800 pasajeros aquí esperando al final sí que va a aumentar un montón el tráfico de gente solo porque hemos puesto cerquita los pasos de peatones con node controller también podría ser una paralela por el lado del río que vaya subiendo poco a poco Nico podría ser otra busca del nodo perdido déjalo así luego lo correga y con movid fuera de cámara sería una posibilidad luz ¿te imaginas? en plan vanilla pero no mucho vanilla pero poco vanilla pero con trampas sería una posibilidad también a ver con arboretes te quiero monorail de árboles correcto me gustaría que el monorail viniese luego por aquí esta calle que tenga integrado el monorail en la parte alta que va a tener una curva que dar vértigo de verla claro para esto verá que movería esta parada un poco tío que no me preocupa tanto porque esta no está siendo muy utilizada pero claro tenemos que tener una curva más o menos decente medio suave si no va a ser una vamos un quiebro eso es que es demasiado corta o la pendiente muy pronunciada ya te entiendo es posible no lo sé puede ser peor también te lo digo ya estos son ineligibles estos puntos se va a conectar solo no me pregunto casi vanilla correcto vanilla pero lo justo ese me parece buena descripción el otro día pusiste unos estacionamientos en una zona peatonal que no los usa nadie es una zona de estudio donde hay un estadio rectangular conectado en diagonal es esto de aquí ¿no? hostia de muertos que hay la virgen santa si estos los arreglamos primo estos los arreglamos esos están arreglados del otro día hostia hay más muertos que el copón a ver con la gente que ya no hay disponibilidad de crematorio sencillamente vamos a esperar y que vayan funcionando tío no me jodas claro por las retenciones se están haciendo de spawn esto al final se carga la ciudad tranquilamente ¿qué pasa? aquí hay una pequeña zona que es un paso de peatones que luego o sea es como una parada doble porque por aquí pasan los nianos que esto no lo queríamos nosotros esto fue sencillamente porque si lo ponemos hay árboles que atravesan la calle pero no queríamos eso ahí esa zona de cruce por eso hicimos el puente elevado lo bueno es que no sé si va a haber un tipo de carretera que permita que desaparezca eso tío que permita que desaparezca está bien dicho ¿esto tiene cargo de bici? no es que son muy inconsistentes a ver son de doble sentido con árboles porque sin árboles hay una que tenga cargo de bici esta tiene tranvía entonces estamos igual porque va a tener catenaria ¿no? o sea va a cambiar el tipo para ver un paso de peatones que es lo que queremos evitar ahora trolebus y tal pero no hay una que tenga quiero quitar el paso de peatones tío por lo que valga por lo que cueste pero ¿veis? se queda puesto no sé por mejorar todavía este tipo ya es por la conexión de los de abajo ya te entiendo es porque tocan estos de aquí con Dios que para el acceso a la rotonda me parece bien pero ahí donde estaban parando no Benjamín ¿qué tal? bienvenido Benjamín Cupitz un placer por un comercio de juegos de mesa junto al quematorio por Dios el paso de peatones lo quitas con autopista pero es una fumada ya tío la misma de los árboles le metes unos setos pequeños sí esa es buena opción tío de hecho se ha configurado solo lo menos que el momento que la apartamos o sea la gente lo que tiene que hacer es cruzar por el paso sobre el lado el paso de peatones ya no está ahora quedan árboles pero mira este se ha quedado en un nodo distinto con lo cual se ha cumplido lo que tú has dicho primo se ha cumplido lo que tú has dicho ponemos aquí los Cottonwoods y justo en ese tramo no hay perfecto vale ahora los vehículos se bloquean en la rotonda lo cual es razonable al final quiero decir es normal la rotonda va a cargar de gente eso está listo que va a pasar no me preocupa tanto realmente o sea no todos los vehículos del servicio FUNEB deberían de pasar por esa zona ponme aquí otro que es que de verdad me va a dar un asco esto que para qué es que lo de los crematorios está muy mal tío ya los irán recogiendo cuando sea no tengo prisa ninguna con que lo recojan cuando toque y esto se ha roto otra vez el monorail lo cual es como muy tolay porque otro tipo de líneas sí que lo sabe arreglar pero parece que el monorail sería especialmente mal a Citis repararlo y aquí salen dos ya porque este este no está conectado en ninguna parte ¿verdad? son vías dobles vamos a ver si había alguna más que nos hayamos saltado pensar que con Traffic Manager probablemente no hubiera ni la mitad de Coday literal si sale una vía de tren desde la nueva estación con monorail pasa sobre el río luego se une después del puente ya mira esa es otra opción que luego esta vía que por aquí parte una nueva vía que cruce por aquí que suministre o sea que lleve gente por todas estas zonas y luego se una a la principal eso mayor o no podría ser pues este más para de monorail no primo pero no te podemos ir actualizando cada vez que o sea entiéndeme cada vez que te vas y vuelves no te puedo hacer un resumen de lo que hemos hecho primo entiéndeme a ver que estamos buscando aquí una parada que tiene que ser un intercambiador los intercambiadores están aquí esto es lo que hay primo metro multinivel no intercambio de metro y tren hombre estaría genial metro monorail y tren pero no va a haber atención de autobús monorail y puerto ya autobús y puerto correcto puerto con ferry no ferry tranvía monorail autobús no monorail y tren vía con carretera nope monorail metro monorail y tren esta es la que tenemos puesta es esta metro tren monorail y tren vía con carretera pon aquí por verla nada más más intercambiadores los del principio del todo cuáles eran autobús también tren ya autobús y tren urbanos y metro no metro y también con carretera no vaya festival hay aquí montado eh mola un montón porque tiene de todo el metro elevado el tren elevado el metro y el tren a ras de suelo molar mola pero claro dónde pones esto tío no eso no va a poder ser así eso no va a poder ser así esa que tienes puesta no tiene las tres cosas sí sí Nico buscaba otro diseño distinto tío gadlar bienvenido está bonita la ciudad me encantó tu ciudad de los canales ya no me acuerdo cómo se llama la europea la europea era correcto correcto la ciudad europea primo igual hay que forzar la curva nosotros a mano a lo mejor va a quedar mejor si la forzamos a entrar aquí buscando la guía para vías y luego lo unimos hostia y si me quedo más atrás vale prefiero eso entonces aquí arriba también lo podemos poder corregir verdad porque queda como ves como se alargan además las vías de una forma súper rara quiero decir el objetivo es llegar más o menos a la misma distancia aprox y luego crear la curva pero hemos visto que no hay que llegar al nodo sino uno antes igual de mal puede haber ocupado anda ya y aquí no va a quedar feo eso está interesante para el sitio donde pusiste el metro el tren y el monorail estaba cerca el metro el tren y el monorail estaba cerca no recuerdo dónde la europea me estoy viendo la serie yo la parte del casillo quedó muy guapa ya se ha quedado bien si es un lío de estación pero mola falta el teleférico y el ferry para tenerlo todo ya pero el ferry atado al teleférico también el volador se ha conectado esto ¿verdad? si se lo sabe hacer al final fíjate vale pues esta va a bajar hasta aquí que también hay unos nianos lo ubicamos en la parada ahí perfecto y ahora ponemos los el este y el otro ¿se han creado? creo que sí aunque no los he visto aparecer pero en principio uy no sé si están tío sí porque arrastra la parada para reubicarla no se hace el punto gordo que es lo que nos guía un poquito pero bueno está conectado que es lo que me importa vale a ver la guapa esta gente ¿por dónde viene? las cañerías cordocas estas de la calefacción que pasen por aquí que vuelvan para allá perfecto y está mora un montón tío pero no sabría dónde ponerla voy a dejarla como apartadita por aquí para que no se nos olvide pero moraría un montón integrarla ¿eh? ¿era ciudad de Green Cities? ¿qué recuerdos? se me ocurrió ¿monos? no, no no, no canales tenía la de Green Cities también tenía canales pero la que se refiere es la europea la parte del castillo que tenía la zona antigua era la de la europea la Green City fue la de grandes obras en su día éramos jóvenes y guapos entonces y ahora mira para lo que hemos quedado bien el tren me gustaría que cerrase de alguna forma hacia este pero eso sí que es una obra faraónica que no vamos a poder hacer hoy vamos a repasar las líneas de tren hacia donde están llegando y donde mueren porque hay una que creo que se queda por uno por aquí podemos alargarlo un poco más este de aquí concretamente debería venir hasta aquí abajo para tener más posibilidades de mover gente perfecto y esta va hacia la central eso debería evitar también que haya tanta gente al final lo que quiero es como crear una red de transporte público más compleja que valga para todo Dios para todo Dios va a ser difícil pero ya me entiendes para un montón de gente más sobre todo jóvenes sí más jóvenes que guapos éramos es verdad ahora que lo dices esta viene gente desde fuera de la ciudad también me pregunto ponerla aquí ¿por qué no meterla ya hasta el fondo del todo? ¿qué es ir? mira, mira, mira esto ¿qué es este sin Dios? ¿dónde están yendo estos? hacia la avenida principal es muy cortita esta zona para dar acceso suficiente muchos géneros de basura bloqueados ahí sí no me pone idea esto pero si fuese doble sentido sería sin Dios todavía más gordo ¿verdad? doble sentido todo eso girarían para un lado o se bloquearían por otros sitios sería muy loco eso pinta una pérgola que es ilud una red de buses se aturarán demasiadas carreteras es que son eficientes pero son muy variables tío porque los pasajeros dependen también o sea, quiero decir los pasajeros son como un tema muy loco van fluctuando de una manera súper absurda a veces tío entonces también es como un poco te estaba pensando si tenemos esta estación aquí que queda casi fuera de la ciudad tío el monorail pega una vuelta curiosa pero al final va a poder mover la gente de aquí hacia la parte de fuera podemos estar también yo creo que sí ¿verdad? porque ya que está aquí ¿por qué no ponerla en el interior del todo? luego evitamos el ferrocarril haciendo un barrio más desgadito en el otro lado ¿o qué? ¿cómo lo veis? creo que sí ¿eh? correcto mayorana tuve una ciudad que me voy a 5.000 personas en bus correcto he visto 3 series de tu canal sin moca recife el desierto Edgar en realidad sin moca esa es la segunda que hacemos bueno si te vas a las primeras primeras también eran sin moca pero hace de eso hace de eso sí que hace unos años esto es la zona peatonal hay un montón de comercios no es tan relevante que te va a dar un poquito igual realmente y el método ¿dónde quedó? aquí vamos a verlo lo que sí que podemos hacer también para mejorar todavía es que los autobuses me dan mucha pereza porque son muy poco eficientes luego fluctúa el número de gente que en las paradas es un sin dios tío es súper poco cómodo eso la verdad es como me resulta muy molesto tío el método como está hecho o sea el autobús todo es una rotonda sí todo es una rotonda gigante lo que pasa es que estas zonas son demasiado estrechas y no permiten que la gente se quede ahí a no ser que configuremos esto como vías principales porque esto sí que se puede destaquear en aquella dirección sería esto vías prioritaria correcto lo cual debería desbloquearla tampoco podemos gestionar los semáforos en la movida está en rojo y está en rojo este y aquel aquí en el semáforo se pone en verde se pone en verde aquel también o no se pone en verde para los que giran por aquí luego se pone en verde esta y es muy poquito bueno no se ha solucionado algo pasan más vehículos ahora qué cantidad de tráfico qué saturación tenemos en el tráfico ahora 67 no está ni mal la verdad para cómo puede estar esto aquí semáforos en todos y cada uno lo malo es que si configuramos esto como vías prioritaria al final todo vías prioritaria no pueden ser quizá habíamos configurado alguna testa de un solo sentido también probar y poner y por ejemplo quitar semáforos por si mejora ya fractal lo que pasa es que no poner aquí cambiarlo por un stop no lo sé tío todos estos vehículos al final están aquí porque lo que estamos haciendo es forzarlos a hacer este circuito para volver por este luego si no están bloqueados aquí quizá no es buena idea que sean esto como pequeñas rotondas tío quizá no es ni siquiera buena idea eso deberían ser más bien así espérate esto va a permitir que todos estos vehículos que vuelven por aquí puedan tirar para abajo total nos quedamos en tres carreras también hay menos que tienen acceso hacia la parte de arriba dura muy poquito el semáforo si ponemos un stop es que me parece súper irreal un stop ahí o sea no te moverías en la vida tal vez como un castigo ahí para siempre Rivernator señor que haces por el prime no te he leído nunca por aquí River puede ser muchísimas gracias tío todo lo que haces es una sola ciudad en realidad estamos haciéndolo de alguna forma muchas gracias River primo de verdad difícil jugar sin mods no es más fácil es más fácil de hecho Artaicho y si la unión la pones en un cruce más lejos todo cruce más abajo ¿a qué te refieres Artaicho tío? es que hay poco espacio ahí ya es muy justito eso invicto bienvenido implementar todos los DLCs de cities no sé a qué referir de implementar todos los DLCs de cities y no estamos haciendo eso nosotros este se me ha quedado se ha quedado esto como que de aquí esta ventana de info que no la he visto en mi vida la verdad esto es peor que estaba antes pero largamente pues esto sin semáforo yo no lo veo lo único lo que sí podemos hacer sería esto pero sería una historia podemos configurar de otra forma esto de aquí podemos hacerle como zonas más anchas está súper justito en cuanto a tamaño vamos a irlo viendo un poco bueno hace tiempo que no me paso me alegro que esté usted bien señor River un placer de verdad me alegro que esté por aquí que vuelvas y gracias por el Prime de verdad te lo agradezco un montón primo muchas muchas gracias tío gracias Benjamín un placer o Benjamín para no sobrecargarse cruces donde se juntan tres avenidas ponerlo más abajo y que el tráfico de las avenidas secundarias se derive a la principal te refieres a estas de aquí a estas uniones de aquí ya eso sí eso está mal eso no es óptimo de luego que no vamos a ampliar el metro un poli de tráfico también podría ser otra opción poner un poli ahí diciendo me cago en Ross vamos a ver paradas de metro están las sobrelemadas y las escondidas estas había alguna que quisiéramos integrar más en los intercambiadores no verdad están las japonesas que estaban por aquí en el content creator poner solamente las de metro Primo moderna japonesa ya este edificio molaba pero es como como en este edificio realmente pues esta gente no tiene agua por cierto pobrecitos y además llevan así pero todo en directo y un rato más mola o sea al final es una parada sencilla pero mola el edificio bastante porque es como súper gigante de todas formas el metro llegaba hasta aquí sería para unirlo aquí aunque ahí ya hay tres paradas o sea ya hay tres líneas que llegan no está saturado todavía habría que meterlo claro por este lateral de aquí abajo para que entrase y saliesen directamente que no estuviesen como stackeándose a ver pero hay que integrar paradas entre medias o sea de hecho a ver alguna línea de metro que venga desde la parte de arriba podríamos partir quizás de esta por ejemplo venir por aquí traer la gente hacia acá y luego llevarlos para allá también porque la línea de metro es que es súper confuso también la verde es esta de aquí y se une a la amarilla la amarilla viene desde aquí pega toda la vuelta esta hacia arriba la roja se va hacia la derecha y la morada está como súper puesta pero vincula esta zona de medio que estaba sin paradas antes monorail está compartiendo aquella esta no comparte ninguna sería por utilizar el intercambiador del monorail de hecho pondría o sea para mí lo ideal sería integrar alguna debajo del monorail o por ejemplo de alguna de la estación de monorail puede ser de esta mismo me da un poquito igual ¿hacia dónde salen estas gentes del monorail? me pregunto ¿salen por aquí o por el otro lado? por cualquiera de los dos no salen por este lado de aquí en concreto sería ponerlo como por aquí súper cerquita para que puedan luego hacer intercambio ¿vale? y hacer circular con la verde yendo a la parada de abajo con la verde ya sí mira podemos sacar la verde ahora traerla por aquí tío luego traerla hacia aquí abajo que estaría como compartida y luego parar en este volver hacia allí eso puede ser eso puede ser vamos a probarlo tío igual funciona también a veces me decís rapela pero es que es súper evidente es como yo no soy experto en nada imagínate en transporte público Zeta bueno gracias por el prime primo saludo dejo esto por aquí y te veo en diferido por YouTube muchas gracias Zeta un placer de verdad gracias por el prime tres mesazos ya hombre muchísimas gracias señor un segundo alergia a los primes por lo visto yo solo sé alargar la verde vamos a probarlo son mejor funcionar mejor las líneas normales que los círculos los amas para estancia relativamente largas ya pero luego quieren las palabras súper cerquitas tío esta es la línea verde la verdad es que parar por aquí no tiene mucho sentido porque efectivamente no hay ni Dios tampoco hay mucho tramsito por ahí o sea lo que yo haría con esto a lo mejor me equivoco pero como soy experto en nada pues lo probamos y ya está que nos equivocamos pues ancha castilla y la vida sigue no por problema ninguno de aquí a aquí y de aquí ya te damos una recta por lo que más quieras primo ya y si me unes a la vía no hace falta que sea me pones unir a la vía donde sea recto vale perfecto ahí me vale lo suyo sería podemos parar luego por aquí entre medias pero todavía no tiene sentido es que está incompleto luego me gustaría también tener una línea para aquella parte pero bueno pues vamos a ir a lo que vamos primo hostia macho ¿cuál es la línea más cerrada que podemos poner 130 y tantos grados es que lo voy a seguir manteniendo como súper esquemático porque me resulta a mí me loco más cómodo ver qué estoy haciendo vale si empezamos a hacer curvas es como que me empiezo a perder entre unas y otras vale y esto lo que tiene que hacer ahora es quizá alguna parada más pues es posible que hiciese falta esto es una zona de oficinas que prácticamente no tiene ningún tipo de tráfico lo que hay que hacer es abrirse aquí un poco porque lo que no quiero conectarnos es por la parte de arriba porque si no vamos a saturarlo porque ya vienen un montón de metros por allí y hay tres líneas que entran por esa embocadura y esto no sé si va a ser viable conectarlo así o no vamos a probarlo no pero el metro siempre 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 lo hacemos de esta forma siempre es como más rollo esquemático lo que hay que ver la línea verde como está saturada a ver vamos a comprobar línea verde hay pasajeros esperando 035 por ejemplo aquí 0 persónicas en esta parada de aquí donde está esta aquí no hay ni Dios en el hospital no utiliza lo pusimos un poco porque había un hospital pero no utiliza ni Peter y esta de aquí donde está aquí tampoco hay nadie ¿por qué no hay nadie ahí? porque está muy cerquita porque hay otras líneas más interesantes la verdad tampoco parece mal solamente hay tres vehículos pero no está nada lleno entonces lo que vamos a hacer va a ser pillar la verde que está escondida por aquí no sé dónde está el punto verde en algún punto mágico esta es y vamos a llevarla hasta el final hasta aquí flap pues te pasa por arriba claro va a tirar por la línea más corta ya te entiendo ya te pillo te pillo sé lo que me dices vamos a tener que ocultar esto ¿verdad? ocultar la amarilla para que no se vea y no moleste flap así ya no se ve ya no se ve aquí una y ahí la otra genial los edificios públicos parece que en CS1 no hay tan tráfico casi son más servicios por el tema de ambulances ya tío no hay tan de hecho ningún tipo de vehículo esa es la movie que tú los pones ahí como diciendo hostia hay un hospital me pones yo aquí un metro ni dios línea nueva no esa parte la queda un poquito no sé que en City2 según parece han de intentar como arreglarlo un poco a ver si verde funciona sería una pasada eso y este va a parar por aquí porque como entran por el mismo lado en principio no habrá problemas no deben de saturarse esas líneas plus y plus cuanto más pongamos líneas de metro o sea cuanto más transporte público pongamos menos tráfico habrá y los autobuses es que me da mucha pereza porque en Tegueno no sé hacer yo bien tío que luego podemos hacerlo si la gente en el chat se pone súper nerviosa yo tengo que esto todas las veces me da una pereza de morirme os lo prometo ahí estamos vale muestra la línea amarilla otra vez cuánta gente vamos a ver o sea es posible que eso lo haga estos cuantos cargan 150 vale ahí para las alturas 106 660 esta no es la que yo quería clicar verdad que no era esta de aquí no que tampoco hay tanta gente la de autobús es posible que salga fuera de cámara o algo así señora croqueta bienvenida que tal como estamos si la gente va a otra ciudad y sube a estudiar a estudiar o a ir a los hospitales espero que también sea un tráfico hacia los que tienes en tu propia ciudad y tenga sentido hacer una estación o parada de transporte público ya tío ya tío eso tengo mucha curiosidad por ver cómo se gestiona o sea me llama mucha atención y espero que esté bien hecho moriré un montón a ver la tecla de escape que ahora no funciona ahora sí pensaba que era por mods esto de la tecla de escape pero al final no al final es otro tipo de cosas que no sabemos cuáles pero algo pasa por ahí de vez en cuando se bloquea vale esta no va a recibir mucha gente tampoco me preocupa se me da un bastante igual 1900 los autobuses ya los ponemos pero eso es lo que os digo lo haré fuera de cámara porque es que si no no va a dar una cosa y luego me preguntaba qué poner pues toda esta zona estaba pensando en poner comercios tío o sea igual que esto aquí se quita la trincha era poner comercios lo que pasa habrá que mover esto en el centro de transferencia de residuos está aquí puesto fatal además tiene basura es muy poquito un 1% solo el de reciclaje se tiene que ir seguro y lo de los bomberos no me preocupa que esté ahí pero no es quizá el mejor sitio vamos a mover esto de sitio por ejemplo tienen acceso a todo aquí los bomberos tienen muy fácil entrar en la avenida principal de transferencia de residuos ya me jode moverlo tío pero es que no va a cundir ¿y dónde lo colocamos? ponlo por ahí total no va a tardar mucho en mover a la gente y esto puede ser toda una zona comercial del mismo estilo que tenemos aquel distrito exactamente el mismo que son los adosados es que lo veo así como vacío y me da una cosa no me gusta eso nada para funcionar bien deben ser rutas cortas como alimentadores de los otros servicios como el Meto por ejemplo ya tío pero ya me han pasado otras veces te entiendo tienes razón en lo que dices sabes lo que pasa que me he puesto a hacerlo en directo en Twitch alguna vez y empieza la gente que no pero que no que es para allá que es para otro lado se pone súper nervioso me pongo nervioso yo y decidí que no que ese tipo de cosas no porque todo el mundo tiene una idea mejor entre sí se van como contradiciendo y es como muy loco tío entonces ya lo haré yo en algún momento quizá por ahí cámara y ya está así no se generan controversias ni historias tío esta calle va en cuadro lo que me gustaría es traerla de vuelta para acá quizá sacar dos tramos cordios así y luego unirlos para que tengan para que estén conectados solamente ¿vale? y esto hace una conversión por aquí y por aquí y el tema de esto es que sería para poner un parquecito pues este edificio al final es el de servicios o sea el de rescate pero porque tengo un poco de álogo ¿sabes? versaco funcionan unos transbordos en CS1 en hacer transbordos hacen lo que pasa es que el Traffic Maya President Edition tiene por ejemplo una configuración propia para eso para mejorarlos porque tampoco los hagan muy bien los hacen de aquella manera primo pero si funcionan 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 lo que dice Mayorana no muy bien pero algo así nueva línea Demetrio correcto y aquí un parquecillo tío ¿cómo podría ser? tenemos la zona esta triangular algún edificio no edificio es como poner no va a tener que ser un parque o sea con sus sendericos y sus cosas de parque pero poco más me parece a mí o sea como algo geométrico ¿sabes lo que te cuento? no mucho más un diseño como geométrico de todo esto era un poco por preservar el estilo del edificio este principal tío de los desastres por no ponerlo como si fuese cualquier cosa geometría una bisectriz aquí porfa ahí va 44 grados bueno 45 44 vale me sirve 45 no va a poder ser por el motivo que sea y esto sería absurdo si queréis esta cuadrícula sin la guía para vías voy a hacerlo ojimeto me daría un poco igual si es paralelo mira ahí es paralelo perfecto ahí estamos geometría Alexander aquí está bienvenido mejorarlo en un vídeo normal de YouTube y luego le des sugerencias en comentarios pero si lo haces en directo te volverás loco ya ya por eso por eso no es que el que peor funciona es el del autobús si además satura un montón tío satura un montón porque luego hacen las esperas es un poco pesadilla he probado a hacer ciudades que vayan los transportes públicos al centro y del centro distribuyan a barrios pero sigue habiendo un tráfico insano ya tío o sea que es el mod principal que utilizamos siempre en Cities es el Traffic Manager President edición ese lo ponemos siempre y es por algo tío y es porque el tema de tráfico en Cities no digo que yo lo haga bien ni mucho menos pero es el que peor gestionado está o sea es el que peor funciona la gestión del tráfico es lo más loco que hay en Cities de largo entonces por muy bien que lo haga vas a sufrir vas a sufrir por muy bien que lo hagas yo creo que plantitas así bajas están estos o estos de aquí pero esto va a quedar como un poco ferote estos son arbustos ya más gordotes ¿verdad? y flores como tal no hay casi me encantaría que el prop line tool porque vamos a estar un rato pero esto lo quiero hacer como así con arbustitos no quiero darle como mucha altura con árboles gordos tía imperator sería lo suyo a lo mejor moviendo los cursores pero tienen también un hostia equidistancia no creo que pueda haber ¿verdad? eso sí que es soñar lo mejor que sea en equidistante va a ser muy difícil quizás si me fijo en el circulito tío mamma miau mamma miau ¿creéis que habrá un prop line tool o algo así en el city 2 vanilla? ¿creéis que habrá? seremos dignos y me pregunto si va a estar el city 2 porque no está en cities 1 ya ¿creéis que puede salir un city 2 sin eso? a ver tiene una parte pero acaba de saltar los huevos también tiene otra cosa link system buenos días rapela mucho tiempo sin verte espero que estés excelente salud de todo pues sea hasta donde se sabe estoy excelente link system un placer señor gracias por venir espero que tú también estés bien primón si van a tener que ser ligeramente regulares ahora me salgo lo hago con el prop line tool y grabo como ha dicho Ludo antes esto es lo que quería yo para este parquecito tío no va a ser rápido pero va a ser bonito de ver un pelín irregular eso es así va a ser un DLC no creo pero no creo que venga el contenido base lo que no sé como de rápido tú sabes lo rápido van a aparecer mods para city 2 va a ser una puta locura sobre todo al principio y cada vez que actualicen algo todo sal carajo otra vez pero yo creo que van a salir mods en plan a lo loco al final tú si ganas relevancia en el workshop de Steam también tienes tu nombre ahí hay gente ganando pasta tío con sus Patreon y sus cosas puestas ahí que se lo merecen pero que hay gente haciendo negocio de los mods de cities también claro que sí me voy a comer primones chao croquetas croquetas me alegro un montón Ludo señor portado bien y tú tú también aunque te vas a ir fatal gracias por venir Ludo primón y ahora comprobaremos justo al final qué tal va el servicio de tren cuánta gente estamos moviendo con transporte público que no me queda muy claro eso creo que a lo mejor después de 10 minutos de hacerlo pillas como el movimiento mecánico lo mecanizas un poco y aunque no sean perfectos o sea para ser un efecto como en plan más global no es una cosa de ver a pie de calle verdad es rapela claro ahí va pues ese doble pero sí va a quedar bonito así faltan juni pero puede ser croquetillas para todos señoras croquetas con ese nombre no me operaba ni más ni menos ahora sí andamos zen mode primo pero sí tenía como una necesidad imperiosa de terminar este me falta otra cosa por terminar pero va a ser en otro directo porque me pica la nariz tíos o sea cómo puede ser en pleno verano y con alergia en plan qué cosa está soltando sus polines ahora con los caloros que hace la puta madre no sé qué es necesitaba eso completar esto no hay agua no hay suficientes compradores joder por eso no suben todas las fracturas para no pensarlas y ayudar a la comunidad claro correcto tío sí pero va a haber gente muy ágil o sea mentalmente me refiero en cities 2 haciendo unos mods riquísimos poniendo ahí su patreon con cierto nombre a lo mejor en los mods de cities 1 y ganándose unos ricos dólares merecidísimos pero gente de mente ágil ¿sabes? gente que le suena a la flauta también pues todo piensa un movimiento rítmico hasta que hace un microfreeze el juego y te desajusta el ritmo ya tío total oleo el chat y también hace un calor que flipas ya tío que me cuentas fíjate hemos empezado en la cabina con 29.8 tengo 30.8 subí un grado en la cabina nada más y me parece hasta poco me gustaría más no pero es que se me queda hasta el moquillo con la alergia tío tengo que apagar la cámara en plan que lo esperaría en primavera pero en verano tío estamos locos coño casi en agosto vale perfecto faltan juníperos pero vendrán los juníperos también evidentemente en el 1 cuando tenía el juego una semana ya había mods ya ves y eso que era como super indie cuando salió o sea CD1 salió era muy muy indie o sea quiero decir no como Stardew Valley pero vamos luego se ha ido como hipertrofiando con el tiempo pero cuando salió era otra cosa había un mod de modo noche no tengo ni idea tío yo es que también cuando lo pillé estaba After Dark yo lo pillé salió en abril de 2015 creo yo lo pillé en navidades de ese año creo que fue en navidades lo probé en primer lugar así en plan descarga Warry Page porque no sabía si me iba a ir en el PC que tenía en aquel entonces y sería como noviembre de 2015 aproximadamente o algo así luego el canal se creó el 18 de enero el primer vídeo el 21 de enero de 2016 estoy jodidísimo de la alergia Nico a que eres alérgico primo porque igual tenemos la misma cosa al final tengo que ir a que me hagan las pruebas primo vámonos se pone el suelo superverde también eso me gusta un montón alergia junípera no los juníperos son de junio estoy metido en la guarida con las presiones bajadas a 28 estoy en coma correcto no tiene refrigeración le miro hombre tú te imaginas que tuviera yo refrigeración en la cabina y la pusiera a 30 grados no sería para darme un golpe fuerte te imaginas tío en plan aire acondicionado 30 grados echando calor te imaginas bomba de calor hombre loco me da vamos si eres autónomo 30 grados es ilegal para trabajar en puestos de oficina ordenador darán ah pues me alegro un montón pasa claro pero es lo que dice Nico si eres autónomo tomar por culo no os lo prometo el verano que viene estoy en otro país o en otro lugar de España y este invierno otro me da igual todo o sea cojo el ordenador lo he hecho en el material del coche y me piro a otro sitio quiero decir vivo de alquiler me alquilo el piso en otro sitio y la gente que conozco pues adiós vamos a poner esto de aquí y ya nos vamos vale antes de que una gente la embolia a todos no está afectando el humo de los incendios de Canadá no hace falta hay 42 grados en la calle primo jota rapela rapelas calientes por su zona estaba Tom Hagen que me ha dicho que me invitaba a ir a Galicia cuando le he dicho que sí se ha ido el hombre ha dicho que se me acopla el puto este al final con la tontería que yo le digo por quedar bien no para que te vengas vete con Inlandia correcto es posible un poco radioactivo ya porque este es o sea este es el ajuste de Vanilla menos radioactivo que había por ver todas las combinaciones posibles quiero decir con todos los ajustes en plan el suelo forestal el suelo granjas todos los suelos y este era el más natural que había es que esto no necesita mucho más que esto o sea no necesita mucho más que los arbustitos ahí no hace falta llenado de juni pero es todo me refiero a la alergia molipito ah hostia pues no sé no sé tío las alergias de Perón influyen mucho el polen de pasto que es el mayor en esta época pues ya me cago en los pastos primo a ver lo que pasa polen de pasto con lo poco que ha llovido tío vaya plantas qué manera de florecer la puta madre hay una herramienta para poner líneas de árboles y figuras sin necesidad de poner uno por uno Edsoniac correcto 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 o sea Propeline Tool la conocemos pero estamos en una ciudad vanila porque nos odiamos un montón estamos purgando nuestros pecados de otras vidas pasadas en las que fuimos gente por su aguante muy mala a lo mejor empujábamos ancianas a Takay o lo que sea estamos ahora empujando el karma básicamente con esto desde que vi tu vídeo me gustaba mucho tu diseño y de ciudades me encantaba como hacías tus vídeos y los nianos me lagro un montón si al final yo vengo aquí y paso para que os gusten y seduciros con mi voz y sacaros los dineros miso cumplida nanonía nanonía que igual no que igual no que igual es una persona de estas que viene y va como que lo sabe todo pues es posible pero habrá que dejarle su oportunidad de que se muestren los seres humanos también nanonía vámonos unos poquitos más la verdad es que luego queda bonito vale la pena ha sido worth it total ni dos era un genio pasando al gusto sedinia que en sus partidas vanila es una pena que lleve meses sin subir vídeos me gustan sus ciudades tanto como las tuyas nebur ya ni dos pues imagino que el curro la señora no sé si habrá tenido babies o qué pero el hombre pues tampoco no le daban los vídeos un dinero apreciable le ponía un montón de esfuerzo lo hacía súper bien era un tío súper majo o sea era un tío es un tío súper majo coño no se ha muerto pero eso no le cundiría la fiesta porque no le la moralización que tenía en su canal pues no era suficiente tío todo de putada para él pero sí lo hacía muy bien la verdad ni nuts al final pilló el ritmo espérate que me atrevo más rápido algo en todo pero es más desigual ese último tramo con más ritmo ha ido lamentable pero bueno tan siquiera ustedes tienen verano e invierno aquí yo tengo sequía o lluvias y la diferencia de temperaturas mínimas directamente duramos todo el año con temperaturas entre los 30 y los 45 joder donde vives primo hostia ¿sabes lo que pasa? aquí no estamos preparados para esto ni para limpiar ni para verano hostia esta línea se nota que estamos ya estamos a punto de ir no sé hostia esta línea como ha quedado no se puede acelerar aceleras el proceso y el resultado es lamentable tienes que ir esto tiene su velocidad máxima su velocidad de crucero y no te puedes ir más allá al final se paga fíjate hostia se nota un montón falta este cuadradito nada más ese jardín se parece a Versalles ojalá te suena rapera en Svalbard reciben extranjeros para trabajar todo el año solo es que cuando salgas de la ciudad debes tener la escopeta en la mano hombre pues ya me gusta menos Warcraft no sé lo que es porque estoy solo en casa Javi pues me alegro un montón primo también te digo una cosa si lo primero que habéis dicho al llegar ha sido eso me da miedo y voy a estar al ojo avizor porque igual no dice muchas más cosas más ¿qué te pasa Gaby? ¿te pasa algo? cuéntanos que te aplique cuéntanos estamos aquí atentos hostia hostia estas líneas se está yendo ya aquí esto esto a lo mejor quiero decir un jardino mal pagado ya está solo y pelirrojo no digo más joder pero me cago en Dios porque no hay gente pelirroja maja en la vida me cago en Dios nano nian oye voy a poner esta línea porque me he venido como súper arribísima pero aquí me vas a dejar ver o sea hay una línea nianométrica que si acertamos ahí quiero decir hay que hacer un zoom prácticamente infinito ahí y te permite ponerlos y ya ponemos esto y yo me voy satisfecho como no veo esto en cenita ya no sé lo que estoy haciendo ya jugo en la madre estos tres últimos se van a ir al carajo venga precisión primón antijuníper el primer janero después de almorzar y metes un par de sol y sombras correcto tío a lo mejor que es viernes allí en donde vive y ya esto ha caído como así tú te imaginas en cities que los tienes que plantar los árboles y luego crecen que los plantas y cuando crecen ves que están opuestos que es decir en cities han dicho en cities dos han dicho que va a ser eso tú vas a poner los árbolitos van a ser como como brotes y luego crecerán no sé esa parte va a ser como curiosa me gusta porque va a tener como ese proceso natural pero no vas a poder ver las cosas resueltas hasta que pase un tiempo eso te da un toque no sé va a ser interesante esa parte tío soy de Zulia, Venezuela pero el calor aquí es insoporzante ya, ya pues primo ya lo siento a mí es que hay calor no me gusta vamos no me disgusta especialmente pero gustar gustar tampoco si pudiera elegir yo 25 grados en la calle y en mi casa 21 si pudiera yo elegiré pero vamos no soy nadie para esas cosas lo que quiero decir es la gasolina que van a usar los autos para calcular las rutas eso me da a mí que va a ser porque ayer vimos la hoja de o sea la pestaña esta la pantallita donde se ven las cuentas de la ciudad y estaba todo oculto como el copón tío o sea en City y Sur no le pasa un poco igual hay un montón de cosas que están pasando que tú no eres digno de saber porque eres un simple mortal y esa parte no me gusta que haya un montón como de stats que se están teniendo en cuenta y tú no puedas verlas tío porque es como confunde más que ilumina eso entonces esa parte no me gusta nada si van a gastar los coches gasolina no sé si van a repostar si no van a repostar si tú vas a poder ver esos parámetros no sé si el precio de la gasolina es estable si sube si baja es que no tengo ni idea pero me pareció la pestaña de economía como muy plana para tantas cosas que dijeron que tenía entonces un montón de cositas que van a estar pero van a estar como escondidas y eso al final confunde un huevo tío mambo mío igual en una opción o un mod en potencia para verlo todo crecido igual sí tío es posible tampoco se caracteriza Citys por tener una gran personalización en opciones quiero decir ni a nivel gráfico ni a ningún otro no es un juego que se pueda no es muy configurable el propio juego en sí mismo de hecho hay muchos mods que van orientados justamente a aumentar el nivel de configuración vamos de parámetros configurables en el juego no esperaría algo muy distinto o sea no sé hostia ese y lo logramos fíjate que ha costado 20 minutos token paso a saludar y me voy bienvenido token y adiós un placer setos 1 a 1 correcto a veces pedimos realismo en los juegos pero luego lo vamos a odiar o a sacar mods para evitarlo como a veces que decía la gente que ojalá se hiciera en la carretera y tardar un tiempo en construirse ya esa parte no entiendo tío depende si está bien gestionado mola pero a ver es que o sea luego mucha microgestión tampoco gusta eso estoy de acuerdo tío guardar partida esto es vanilla 20 vanilla 20 y estoy sobreescribiendo la que hicimos que fue del 5 del 1 del 21 la antigua ciudad vanilla guardar correcto toda fuerte guardada guardadísima ahí no se pierda ni un pixi aquí aceite de oliva tiempo sin leerte señor un segundo que tengo una energía a ver tonudar fuerte vengo ya oh dios estoy elérgico perdido cobija señor gracias por el primer primo un placer que bonito ha quedado la verdad es que me ha gustado un montón esta zona que estaba como súper desangelada vacía sin alma ninguna fíjate de repente ñas pero si hemos completado esta zona de aquí del cementerio que estaba súper pobre también y ahora me gusta un montón esta zona de aquí que tampoco tenía ni chicha ni limona hemos hecho el tema del asilo para que estén aquí los abuelitos paseando y tranquilitos haciendo sus cosas el centro de día no es un asilo como tal hemos puesto la parada esta por aquí hemos guardado un poco con las calles que es mejor lo que es de antes o de ahora bueno yo que sé hay tres carriles para qué usarlos los dos por el mismo nada ya veremos a ver qué es lo que pasa como el transporte público cobija de verdad mi gracias señor cuando hablaban de la gasolina entiendo yo más bien que es en los recorridos de los ciudadanos escoger un recorrido u otro para que le cueste menos por el consumo que tenga ya eso es lo que no sabemos bueno en chencho señor bienvenido está mucho más chula esta ciudad esta que la última ciudad va a venir la verdad Nico ya claro han pasado dos años y medio tío hemos aprendido un poco o sea quiero decir eso es lo que hemos aprendido primo mira fíjate movimos menos gente ahora en el en el niano oeste que antes ha subido del metro por ejemplo o sea estamos en casi 3.000 personas con el metro está bastante guay pero antes movíamos 800 con el monorail y ahora ha bajado entiendo que porque la línea verde lo utiliza más gente ahora no lo sé pero es muy curioso eso cómo fluctúa por eso la movida hace las líneas de autobús tío luego las vas mejorando cambian y te metes unos jardines que no son propios la línea verde que tal va que es la que hemos aumentado hoy vale no hay muchísima gente esperando en ningún sitio y en el monorail hay gente esperando tiradísimos de la vida no de hecho cuando lo hemos puesto había 700 personas esperando y ahora hay 2 o sea no bueno estamos puesto 11 vehículos también te lo tengo ponme 8 que yo creo que sobran qué barbaridad hay zonas que no son paralelas ya 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 lo sé ya lo sé pero es que la perfección no existe primo imagínate siendo yo pero sí esta ciudad me gusta porque nace toda como de aquí tiene como forma de estrella pero tampoco se ha premeditado ahí como surgiendo poco a poco no quiero que se acabe pues se acabará como toda una vida hoy ha cundido no ha ido mal sería interesante que se pudiera escoger el nivel de IA para la gestión de la ciudad desde la microgestión para los humanos maniáticos hasta un mod de solo construir la gestión la hace la IA automáticamente ya esperaremos las featuras pero no tiene pinta de que vaya a ir por ahí la cosa no tiene pinta para nada de que vaya a ir por ahí el asunto gente de YouTube que gracias por ver este capítulo que al final nos hemos metido en 2 horas y 20 yo que sé poniendo gustitos y cosas pero que es un placer que me descanse en todo fuerte y gracias por verlo chao 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 y gracias por ver el video